Buenas gente estamos en otro café de mongolia de lunes 8 de enero de 2024 besota la gente que está viendo en directo tanto la plataforma roja como la plataforma morada primer día después de las vacaciones está de vacaciones está descansando más o menos porque claro cuando está de viaje estás por ahí estás conduciendo me metí una pecha de conducir a lo loco alquilamos un coche para ir hasta cádiz dios mío que pecha de conducir 800 kilómetros para 800 kilómetros para volver y vengo reventado a la gente a hacer paradas hacer paradas es muy importante separadas por muy cómodo que sea el coche por muy cansado que estéis a hacer paradas con el coche en mi caso no merece la pena no merece la pena el hacerte ocho horas del tirón y cosas así no lo he hecho yo yo he hecho paradas y ocho paradas por la gente hoy tenemos un montón de noticias atrasadas que ha traído a gente han sucedido varias cosas y aparte vamos a ver las portadas como hacemos siempre vale así que vamos a empezar por el principio y terminamos por el final y lo hacemos una hora hoy tiene pinta de que es un programa como no tenemos noticias atrasadas pues tiene pinta que hoy es el típico programa que lo hacemos en una hora y ya está así que venga vamos con el lío vamos con él por cierto el último el último programa que sé que está subido en youtube tiene ya las nuevas miniaturas vale que la hizo selu que es un suscriptor creo que quedó muy chula es una imagen grande que representa una de las noticias que pasa qué pasa que no te fijas que voy a hacer una hora indiaco era una foto grande que representa alguna de la noticia que puse la de ferraz creo que fuera la manifestación de fin de año en ferraz y pone un par de titulares para así más o menos orientarnos vale ha cambiado bastante la miniatura luego también cambiará esto cambiará todo este overlay overlay vale cambiará el logo cambiará el chat cambiará pues esto vale que todo esto que yo pongo al principio al final pero cambiará también un poquito le damos el mismo toque que la miniatura vale para que quede todo unificado estamos trabajando en ello vale simplemente lo digo para que lo sepas a ver dice muy chile pero de qué hablas si un influencer americano nos dejó que los que nos digo que los ópticos mienten la miopía segura con reiki o algo parecido informados en youtube por favor no hagáis reiki por favor que luego va la cosa peor bueno venga vamos a ver cositas a ver noticias que habéis pasado dice decenas de voluntarios retiran pellets que esto es una pelea que ha habido aquí como se dice pellets o pellets buena skin de bill por youtube que se dice pellets o pellets lo entiendo que se tiene que decir pellets pero no sé por qué la gente pronuncia pellets como si la e y se pronunciara con una l entonces de dónde viene la palabra pellets es francesa pellets pellets es que no sé por eso por eso no sé por qué la gente dice pellets cuando en castellano a no ser que es una palabra inglesa que yo desconozco o sea extranjera no inglesa pero bueno porque pellets pellets es otra cosa no ya claro bueno retira los pellets de playas de acoruña esto es muy laborioso se ve que ha habido un volcamiento de bolitas de plástico vale a tope dice concepción en youtube dice desde barcelona me hacía 14 horas sola a la isla hostia 14 horas madre mía tú es que son muchas horas viajando a ver qué habéis dicho por twitch si son de madera y puedes poner cosas encima palets no pero esos son esos palets vale no pero los palets se escribe con él no con ella tío no palet un palet se escribe con él no con ella no bueno vamos a ver qué ha pasado porque esto me habéis pasado varias noticias vale dice la marea de pellets de resina moviliza la conciencia medioambiental de los coruñeses por la mañana y por la tarde decenas de personas bajaron ayer hasta la arena de las playas de orzán o portiño y aslapas además de mera de oleiros para recoger con sus propias manos las diminutas esferas de plástico usadas en procesos industriales que desde la semana pasada han llegado a las costas gallegas después de que un carguero perdiera en diciembre varios contenedores que transportaban bolsas de estos pellets cuando navegaban por aguas portuguesas amigo mío los voluntarios se han citado los en los en los arenales a partir de las convocatorias promovidas desde el sábado para una veintena de grupos de whatsapp bajo el nombre de limpieza de playas otras personas han unido en algún momento el día tal tal se han congregado jóvenes mayores solitario en grupo vecino tal ok vale es muy laborioso no es fácil verlos a simple vista hay que remover mucho ok dice es una pena que no haya nadie ningún gobierno local o gallego porque esto no es un bonita estampa de la torre de hércules a la torre de hércules censuraba la joven porque por la mañana también estuvo en el orzán que sea el pueblo que tenga que salvar el pueblo reflexionar en voz alta también no sé quién trabajadores salvamento a coruña ok pero dice algo más de si ves uno ya ves todo decían los dos activistas en la búsqueda de esta esfera de menos de 5 milímetros de tamaño es que no los veo parecen piedras lamentaba otros voluntarios llevan unos más cubos grandes las manos donde pueden conseguir los guantes bueno vale la gente limpiando ok aquí me habéis pasado más fotos no coruña mañana de domingo los voluntarios recogiendo las bolitas de plástico el vertido de pelés llegaros a la costa de galicia y esta pone pelés entre comillas porque pone pelés entre comillas es una palabra aceptada porque las comillas no entiendo dice india con muchas horas conduciendo comérmelo a huevo claro desde suiza o de tv dice dios los clientes muy pesados parecen zurdos comunistas como el can que dices zurdos comunistas los clientes al paredón todos qué pasa chisum son palets dice concepción palets con a bueno pues no sé aquí pone pelets con ella y entre comillas no sé vale aquí se ve la foto de gente recogiendo yo creo que estaba en esta playa en esta playa creo que estuvimos yo creo que sí o lo mismo no no lo sé me parecen todas las playas iguales de galicia vale pues la gente aquí recogiendo luego habéis pasado otra foto no esto es un vídeo dice está pasando la voz de coruña y dice se me leenció la cara de oportuno de coruña aunque el sábado el grupo voluntario comenzó a retirar los miles de pelés de plástico que están llegando a la costa tenemos aquí un vídeo un vídeo que se ve la playa está enfocando a la arena y se ven pues bolitas como 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 manchas blancas no en la arena que son como bolitas de plástico no entendemos microscópica que son como perlitas perlitas blancas perlitas blancas y están por toda la playa porque llegan con la marea básicamente forajidos separa y mazo siete mesote besote un beso los viajes largos un besote largo también para ti forajido muchas gracias por eso siete mesote apoyando vale ya está ya está ya está ya empezó otra vez vale si simplemente se ha visto la playa y todo el rollo pero sí sí o sea se ve la estampa se ve la estampa que está mezclada más con las algas y toda la pesca en la arena buenos días que pasa votamos así que sí así que sí hay muchísimo hay muchísimo de esto vale y luego la otra noticia que me ha pasado que es de lo mismo vale dice eso que long king de vil muchísimas gracias por ese premio primera vez en twitch beso enorme te agradezco muchísimo que estés por aquí pasándote a dejar el premio primer mes yo espero que este mes que te hemos engañado vilmente que nos ha dejado el prime no se tenga que repetir el segundo y vengas por moto propio dice david eso es que es porque está nevando plástico de nuevo claro verdad también se me ha olvidado en miguel salmiento de buenos días vuelta al tajo dale caña y con el curro coño levantar el país qué pasa pez bueno esta noticia es la misma relacionada con la de antes dice crisis ambiental en galicia por los millones de pellets de plástico que inundan playas dicen ni la junta ni el gobierno están haciendo nada son estas bolitas entiendo no está que se ve la imagen una persona cogiendo las bolitas pero está cogiendo muchas bolitas no no sean así de grandes dice la delegación del gobierno de galicia ha confirmado que estas bolitas de plástico proceden del buque toconao que navegaba cerca de la costa portuguesa vale la costa gallega se ha tenido de blanco las últimas semanas millones de pelés con unas pequeñas bolas de plástico blanca y un dado las rías baixas tal tal las primeras encontraron el 13 de diciembre en la playa de espiñeirido y desde entonces lo he dicho bien espiñeirido sí y desde entonces no se ha dejado aparecer diferentes puntos galicia el último saco ha sido localizado este mismo jueves en la isla de arousa proceden del buque toconao registrado con el número tal la bandera del iberia tal y como ha confirmado la delegación del gobierno 20 minutos varios contenedores del barco que nos van a hacer cada costa portuguesa a la altura de tal uno de ellos está cargado con sacos de pellets que ahora está llegando a las playas gallegas y ya está ha llegado por todo esto bueno aquí nos pone un mapa que te dice por toda la zona donde ha llegado pero bueno se encuentran bolitas por todo esto así que buena suerte con esto dice chishun otro engañado que aquí no sé puto defiende españa se rompe claro claro el buque toconabo sí la verdad que parece un poco así dígame esta que no se puede iban dice bolitas de plástico como dice la junta bolitas de plástico claro en las últimas semanas asociación no ya limpa ha contabilizado unos 70 sacos de 25 kilos cada uno de las playas de galicia que pertenecen a la empresa de deco europe con sede en polonia estos llegan a la costa y se rompen esparciendo así todas las bolitas por la arena según implica 20 minutos tal ok en las primeras denuncias llegaron a mediados de diciembre la gente empezó a mandarnos fotos por instagram de los sacos de la playa espirineidio espirina al principio parecían casos aislados cuando ya empezamos a llegarnos informaciones desde otros puntos de la costa comprobamos que había mucho más pellets vale y esto es por ejemplo una foto de las rocas donde ha llegado las bolas estas tan lojete esto es una putada porque esto en fin imagínate esto en el mar contaminando a tope plástico además dice en plan navidad de la notificación de avistamiento aumentaron notablemente los contenedores debieron caer sobre el 6 de diciembre pero no empezamos a recibir más avisos a partir del 13 sin medios para limpiar las costas tras los avisos recibidos no ya limpia se puso en contacto con los diferentes ayuntamientos implicados somos una asociación muy pequeña formada solamente por cuatro personas y sin apenas recursos por lo que decidimos contactar con otras formaciones más grandes que nos ayudarán sin embargo no recibieron ninguna respuesta nosotros no podemos lanzarnos a las playas limpiar necesitamos un permiso por parte de las administraciones competentes que en este caso son los propios ayuntamientos bueno la empresa responsable se hará cargo para movilizar los medios del ministerio transición ecológica el reto demográfico primero la asunta tendría que activar su plan territorial y elevar la situación 2 de emergencia y en ese momento pedir medios del plan ribera esas son las bolsas bueno una bolsa cañenado aún así la empresa responsable se hará cargo ya se ha puesto en contacto con organismos para que avisen donde donde aparezcan los sacos de pelet para ir a retirarlos o sea yo voy a retirar los sacos si se han roto te jodes básicamente ese es el resumen no te creas tú que yo voy a ir a recoger las bolitas buenos días iván por youtube qué pasa cómo estamos dice la preocupación por la economía local de la economía local no sé si tiene dice la asociación no haya limpia que se ha mostrado en todo momento agradecido a la colaboración ciudadana está organizando una quedada con voluntarios para limpiar las costas estas costas hay que hacerlas de manera rápida y ya llevan un mes por ahí los pelés son una mezcla de productos químicos son esponjas tóxicas que atraen toxinas químicas y otros contaminantes a la superficie a sus superficies adega alerta que las consecuencias de no actuar de forma inmediata ya que los residuos podrían acabar siendo ingeridos por la fauna marina y suponer una nueva agresión contaminante además este problema medio mental afecta gravemente a la población la economía local está basada en mariscos y pesca vanitima tío todo el pescado imagínate todo el pescado que se coge en galicia contaminado por bolitas de plástico las ruinas bueno pues pues ya está esto ha estado desde el día 6 de diciembre pasando y ahora que estamos a principio de enero pues sigue evidentemente pasando y va a seguir pasando porque los políticos se ve que no aunque estemos en pre campaña electoral porque estamos en pre campaña bueno ya o ya en campaña no sé parece ser que no que no pasa nada porque el 18 de febrero hay elecciones en galicia y dirías tú guau se van a volcar que te cagas porque ha ocurrido en preelecciones guau van a darlo todo porque la prensa positiva ya sabes que va que va que va ahí no vemos aquí no vemos nada sé bueno no sé a lo mismo mañana sí pero de momento no dice simbora más que nunca el pescado se va al plástico lamentablemente si a ti imagina que se encuentran dentro del plástico estas bolitas la que se puede liar bueno qué pasa qué pasa qué pasa al tránsito hay vale venga más cosas que habéis pasado por aquí decir televisión española premia a silvia y chaurrondo con un programa en prime time el programa se llamará el mejor de la historia está basado en un exitoso formato británico silvia chaurrondo se ha hecho famosa hace poco vale pues ya ella trabajaba ya como presentadora y todo el rollo y como periodista se ha hecho famosa por meterle un par de hachazos a feijó así topotentes vale por no callarse y preguntar las cosas pues como toca no y delante de su cara decirle esto no es así es decir es que y la gente de derecha pues se puso muy farruca porque dijeron es que un periodista no le tiene que discutir hombre como si le tiene que discutir hombre es que si el periodista basta de manporrero no me joda el periodista tiene que que contrastar la la fake news que está soltando el político por la boquita o le dejamos que el político diga y mienta lo que quiera dice siempre chaval yo he oído en redes y razón creo que no le falta que esa responsabilidad del prestigio era del gobierno central porque esto es responsabilidad de la junta la responsabilidad del prestigio era del gobierno central por pero es el mismo caso no tengo ni idea siempre chaval o sea entiendo que el prestigio fue un barco petrolero que tuvo una emergencia y se ordenó que se alejara en vez de acercar vale que se alejara en vez de acercar y el problema fue que se alejó y eso hizo que luego cuando se hundió fue mucho más difícil ya sellarlo y todo el rollo el rescate y encima se esparció más no sé quién le doy la orden de alejarlo no sé de quién es responsabilidad en esas aguas no tengo ni idea pero la responsabilidad yo no creo que sea de la junta ni del gobierno central la responsabilidad es de la empresa del barco me entiendes o sea yo la responsabilidad se la he hecho a la empresa del barco o sea luego me dices a ver que lo puede ahora limpiar la junta porque son sus playas o la costa es del gobierno central por la costa la tiene que limpiar el gobierno central me parece bien pero luego habrá que achacárselo a la empresa que se le ha roto vale tiene que tener tiene que tener un seguro tiene que tener una responsabilidad o algo dice lufe gaba quién es mejor mercedes mila o miguel cervantes 4 se me echaba dice menuda le cayó entonces al ministro de medio ambiente manuel rajoy acuérdate de las declaraciones del hilito sí sí ya ya que dice es que en galicia si no es otro producto blanco ni sin muta si hubiera llegado otro fardo verdad blanco estaría la gente yendo corriendo a recogerlo buenos días silvia rin bueno vamos a ver lo de silvia echó rondo vale lo del gobierno central y eso yo no tengo ni idea es pensaba así si en aquel momento tiene sentido que lo absorbiera el gobierno central y se encargará de limpiarlo ahora mismo pues también tendría sentido si es el mismo caso me parece bien no lo sé si es el mismo caso tío qué pasa ira cómo estamos no me dice silvia a lo hizo ayuso y la residencia repreguntó y fue despedida de telemadrid es verdad fue lo de telemadrid mame tiene razón silvia echó rondo fue la que repreguntó a ayuso con lo de la residencia de madrid pues creo que depende de fomento ni idea ni idea bueno silvia echó rondo continúa afianzando su figura dentro de la fila española presentada la hora 1 matinal de cosecha grande cifra audiencia vuelto a ser premiada con la corporación con un nuevo formato esta ocasión el prime time la de baracaldo se pondrá frente de la mejor de la historia de adaptación española el exitoso formato el entretenimiento 100 gratis britons creado por la bbc el espacio ya cuenta con más de 30 ediciones en países como alemania canadá la figura más relevante y admirada en esta historia de toda una producción de retribución española con lo que tal que emitirá en directo a su audiencia por lo que supone todo un reto para presentadora en cada entrega echó rondo estará acompañada por famosos colaboradores y expertos de cada materia que deberían sobre la trayectoria generalidad y méritos de agregado cada persona más influyente ok los espectadores ya pueden comenzar a hacer sus elecciones a través de la votación abierta a la página web del mejor de la historia puntocom tú decides quién es el mejor español de todos los tiempos se le trata los usuarios podrán votar favoritos 50 personajes ok tenemos 50 personalidades repetidas en cinco grupos que tendrán que elegir tres personas favoritos cada grupo ok bueno y dice desde cristóbal colón rosalía de castro pasando por isabel segunda pablo picasso ramón y cajal amance ortega o fernando alonso aunque además se podrá proponer a otros personajes que no aparezcan entre las opciones o sea me estás diciendo me estás diciendo que tienes a una periodista que hace auténtico periodismo entrevistando y la vas a poner un programa caposo para ver si es mejor mercedes milagre esto va el colón o fernando alonso es me está diciendo me está diciendo eso esto es la paradoja de la incompetencia de popper que decía que las personas ascendían hasta el límite de su incompetencia no hasta donde empezaba su incompetencia en una empresa tú eres bueno en informática vale tú eres bueno programador y como eres muy bueno programador te ascienden a jefe de grupo y como eres muy bueno como jefe de grupo te ascienden a jefe de equipo y como eres líder de proyecto y el líder de proyecto eres un putín putísimo incompetente porque a ti no se te da bien eso a ti no te vas a ser el proyecto líder se te da bien lo anterior pues ahí te quedas ahí te estancas la teoría de la incompetencia la paradoja de la incompetencia de popper dice que todo el mundo las empresas ascienden hasta donde está su incompetencia y por eso todos los jefes son unos putos incompetentes todos los jefes que se estancan son unos putos incompetentes porque si no te estancas es que eres bueno entonces si te estancas es que eres un incompetente ahí porque ya no asciendes más en vez de quedarte en el trabajo que se te daba bien y pagarte más dinero verdad prefiero ascenderte cosa que es un poco rara tenemos tenemos relacionado el ascender como con algo una recompensa positiva cuando lo mismo lo positivo es quedarte en el trabajo que te gusta y cobrar más popperízame esta que no se puede qué mejor manera que de callarles claro es que lo que me está apareciendo a mí no la están premiando dice televisión española premia a silvia echao rondo con un programa en prime time es en plan tío deja de hacer preguntas incómodas a los políticos te vamos a dar un programita y casposillo haciendo haciendo la tonta y fuera o sea me parece fatal que no que no quiten de en medio a silvia echao rondo haciendo periodismo de verdad me parece fatal me parece una manera de quitársela de en medio pero muy bestia yo mi opinión no sé si la gente está contenta por porque se la quieren de en medio así pero no sé si porque el programa ese no se va a hacer periodismo en ese programa va se va a elegir lo mejor de la historia lo mejor en que es que ya estamos otra vez con las listas con ser el mejor y con con la competitividad tóxica de mierda que es mejor cristóbal colón o fernando alonso tú eres gilipollas bueno sobre sobre esto sobre esto ha pasado esto que supongo supongo que es esto lo mismo no si es esto ha pasado este tweet que dice radio televisión española pone en twitter dice quién es para los españoles hoy por hoy la figura más relevante y admirada de nuestra historia la 1 la televisión española busca el mejor de la historia un nuevo espacio de entretenimiento presentado por silvia echao ronda y te pone madre mía te pone el logo y luego te pone todo esto mira 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 las cosas arriba te pone juan ramón jiménez isabel segunda de españa y que el casilla y que el casilla este feliz rodríguez de la fuente que se descubrió que ponía a los animales en peligro para poder grabarlo y quedar impactante ramón maría del valle inclan antonio gaudí clara campo amor el greco salvador dalí ángel nieto ángel nieto tío que era era circense ángel nieto benito pérez galdó chicho ibáñez herrador cristóbal colón felipe gonzález felipe gonzález mira no me jodas tío jesús quintero pablo picasso santiago ramón y cajal paco de lucía severo ochoa agustina de aragón andrés iniesta ay dios andrés iniesta voy a poner varios futbolistas que sí emilio aragón tío emilio aragón en tocas su padre miliki cojones no emilio aragón eso le pasa por preguntarle esas cosas a una presidenta ya también es verdad también es verdad emilio aragón sabe federico garcía lorca fernando alonso que tío que a mí me gusta mucho la fórmula 1 pero hombre que vamos a ser serios francisco de goya hernán cortés iñaki gavilondo lola flores lola flores rosalía de castro amancia ortega tío que hace amancia ortega ahí tío menuda comida de polla le están haciendo amancia ortega loco antonio machado antonio machado que recordemos que era un pederasta que se enamoró de una niña de 14 años pero cuando tenía menos cuando tenía 12 o 13 no me acuerdo dios feliz él era mucho mucho mayor felipe sexto felipe sexto el actual rey felipe sexto el actual rey pero qué es esto isabel primero de castilla josé ortega y gasset julia otero julia otero manolo santana pero tío como a comparar isabel segunda de españa con julia otero yo no hay cosas que no entiendo tío manolo santana bonserrat caballé rafa nadal silviano ballesteros adolfo suárez diego velasque velasque a tope con eso la pasionaria jesús hermida manuel de falla manuel de falla besito a manuel de falla marc márquez ay dios matías prats miguel de cervantes pau gasol mercedes milá y miguel indurain durísimo esta lista durísima esta lista por ejemplo dónde está por ejemplo yo que sé buñuel por hablar de cineastas o yo que sé yo que sé es que tío es que tenemos es que no me sale cuántos cuántos iba a decir los bardem porque han ganado oscar o penelope cru yo que sé por ganar por ganar premios pero yo que sé tío o sea me no sé en la lista de los caspos o sea felipe gonzález el rey avance ortega mercedes milá mercedes milá berlanga vale berlanga te lo compro por ejemplo yo que sé tío o josé luis lópez vázquez o yo que sé tío te pone actores actores famosos o actrices famosas yo que sé o gloria fuertes tío dónde está gloria fuerte es para los niños dónde está gloria fuerte no está gloria fuerte pero te pongo avance ortega yo que sé tío aquí hay cosas no sé no entiendo esta lista o de la cierva sí sí el tío que inventó el mocho para mí julio otero es una de las mejores periodistas dice mamen pero mamen no sé de la historia mamen pero si todavía su carrera no ha terminado julio otero si sigue en activo es que para empezar votar a gente que está en activo no sé quién es mejor julio otero que hoy en día hace periodismo con los medios que tiene no sé cuánto no sé qué o un periodista de la primera república por ejemplo yo que sé con los medios que tenía yo que sé es que comparar eso blanco ibañe pérez galdó gabilondo totalmente totalmente dije yo lo de casa búscate otra frase que casa sin duda falta el más importante de la historia falto yo también o sea esto es tío muy 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 raro no sé la gente que dirá por aquí buñuel berlanga bardem me sorprenden a usted sánchez poner a mercedes milag sí poner en ancorte de séneca o francisco suárez no ok no sé por dónde empezar a criticar esto esto de un tuit de 28 de diciembre se las ha ido del día en caso contrario a la lista me parece una broma de mal gusto en ancorte al lado de ñaqui y gabilondo no podemos más mercedes milag y julio otero claro es que esto es raro eh duro entre julio otero y mercedes milag hostia el mejor de la historia y te ponen a este hombre claro ay qué puta vergüenza vaya mierda de lista secada falta franco rojo esta verdad falta franco hostia tú y la duquesa de alba hostia tú beckero y niesta claro si es que esta lista es brutal es brutal bueno a ver esto es otra lista esta vale a ver si la puedo a ver si la puedo ampliar si vale vale esto es una lista que ha hecho una persona vale por tanto no es una lista oficial de twitter son el año pasado las creo que 100 listas las 100 cuentas más corregidas más corregidas de la historia vale las más corregidas de todo el año las cuentas más corregidas es verdad es verdad que no está clavado no está perfecto vale no está perfecto has recibido críticas porque faltan cosas tal vale pero dentro de esa lista dentro de esa lista de las más corregidas del mundo del mundo tenemos cuentas españolas y se veía venir vale y que cuentas españolas vais a creer vais a pensar que están dentro de las listas más corregidas 248 notas si es poco es poco pero ten en cuenta que no empezó a principio de 2023 no sé cuándo empezó vale voy a ir bajando la primera es Illuminati Bot vale Jackson Hinkle Chokei Daily Loud que son cuentas que son inglesas vale y mucha gente no conocerá nada vale doctora Anastasia María Yupis vete a saber lo que pone esta doctora aquí para que le pongan aquí vale tenemos que bajar hasta el puesto bueno uno de MFA Rusia otro Wall Street Silver otro no sé qué Estadística no sé qué Drama Alert no sé cuánto cuentas japonesas bueno esta no es japonesa esta es china Elon Musk está el 27 en su propia lista Elon Musk vale el New York Post que es prensa amarilla totalmente vale el New York Post el Biden el presidente Biden está el número 34 estoy viendo a ver si hay algún así interesante que os pueda decir hasta que lleguen los españoles a ver no creo que ya directamente vamos vale aquí está el número 58 está el ABC el periódico ABC que ya sabemos que es un panfleto de derechas que esto no hay por dónde cogerlo pues el periódico ABC está el número 58 y el diario El Mundo está el número 62 a nivel mundial es una locura es una locura que un periódico que supone que tiene que ser objetivo le hayan hecho 40 notas y seguramente le hayan hecho más pero no han llegado todas no han llegado todas vale me parece me parece una brutalidad que el diario El Mundo y el diario ABC además 40 contra 36 tampoco como decís vosotros me parecen hasta pocas por debajo del mundo hay una página de terraplanistas es decir no me ha fiat una cuenta de terraplanistas que El Mundo bueno End of Walkness otra cuenta también ¿otra cuenta terraplanistas? sí, no la he visto Occupy Democrats que fiat de tú las cuentas que salen aquí Flat Earth Zone aquí está la zona de la tierra plana fíjate tú una cuenta de la tierra plana tiene menos notas de la comunidad que El Mundo o el ABC y luego por aquí también sale a ver espérate que salía más gente The White House La Casa Blanca a ver espérate si lo encuentro lo estoy tirando para abajo sé quién es pero quiero que se vea a ver aquí está Vitoquiles Vitoquiles otro de los fake nukers más gordos que hay el número 110 con 24 repito pocos me parecen pero bueno ten en cuenta que notas tendrá muchas más pero notas aceptadas y que tengan suficientes votos para que salgan 24 hace falta muchas notas para que salgan 24 y no sé si había alguna más después de Vitoquiles creo que era Wall Street Wolverine era otro de los que salía a ver si lo encuentro pues era más de 100 yo pensaba que eran 100 y era más a ver Wall Street Apes no o sea pues sigue grande la lista estamos llegando al final se dan 200 Wall Street Wolverine aquí lo tenéis el 174 Donald Trump Jr Donald Trump Jr y no sé si hay alguno más así conocido por nosotros es que claro es a nivel internacional entonces pensad la cantidad ya está Felipe Nieto pero bueno curiosidades recordad la lista esta no es perfecta y puede tener algún cambio si se hiciera estricta tendría algún cambio en el ranking pero bueno más o menos está hecha y está curioso no sé exactamente cómo lo ha podido conseguir la persona que la ha hecho la persona que la ha hecho pues ha estado contestando en Twitter y tal la gente que la ha dicho oye pero la cuenta tiene problemas aquí aquí he hecho sí perfecta no es pero más o menos te hace ver una aproximación bastante fuerte aun así recordad que cuando se forma esta lista todavía se está la gente acostumbrando al sistema de clasificación al sistema de notas yo estoy dentro yo puedo clasificar cosas yo puedo poner notas hay una guerra interna dentro de las notas que os la he enseñado muchas veces en Twitter entonces pues bueno es complicado vale esto me lo ha pasado a vosotros que es un post de estadística que dice entre diciembre de 2022 y de 2023 la afiliación a la seguridad social aumentó en 539.000 540.000 personas vale un 2,7% más eso en un año vale entre diciembre y diciembre del año pasado y este último diciembre vale en esos 12 meses la afiliación a la seguridad social ha aumentado en 539.000 540.000 la afiliación de mujeres creció un 3,1% y la de los hombres un 2,3% mayor incremento fue en Canarias y el menor en Cantabria vale pero parece ser que hubo incremento en todas partes esto R general no sé qué es el ratio general el incremento general que es el no sé lo que es 3,4% y out no zeta tío no entiendo la gente que escribe con diminutivos como si todo el mundo supiera lo que significara su puta madre pero bueno y este es el mapa dice variación interanual de afiliación a la seguridad social en rosa el que menos y en verde el que más a la izquierda ambos vale o sea en ambos donde más creces en Madrid y en Valencia Baleares y Canarias esta es más verde y donde menos pues parece que Cantabria si el norte bueno todo todo en general pero bueno y Barcelona o sea Cataluña Aragón está un poco por en medio está un poco por en medio régimen general autónomo no societario autónomo societario ah vale aut no seta ah vale ok ok perfecto madre mía con los ojos de esto bueno y estos son hombre y mujer hombre el del centro mujer el a la derecha mujer ves que está todo mucho más verde se amplía mucho más la mujer por aquí pero bueno me interesa a ambos porque al final la distinción entre hombre y mujer puede tener sentido para hacer estas estadísticas pero bueno para ver el general me parece bien este y luego esto que esto es en diciembre de 2023 variación interanual y qué diferencia hay régimen general estos son todos los regímenes este es el régimen general y este es el régimen especial de autónomos no societarios y este autónomo societarios ok madre mía las mujeres en Andalucía societarias autónomos societarios vale guay y esto dice por provincias el mayor crecimiento fue el de Santa Cruz de Tenerife 4,1 seguida de Toledo vuelvo a fuera de provincia con el menor incremento del cero ok me gusta me gusta que en un año haya aumentado en casi 540.000 personas ya sea autónomo o no la afiliación de las mujeres se incrementó en total 3,1 siendo Toledo la provincia con mayor incremento y vuelvo a la menor incremento la afiliación de los hombres se incrementó en total tal siendo Madrid y Santa Cruz de Tenerife las provincias con mayor incremento y Castellón y Huelva se redujo en 0,2 se redujo Castellón y Huelva se redujo en 0,2 Ciudad Real la provincia en la que las mujeres representan el menor porcentaje total de las personas afiliadas 42%, 42,5 y León es la provincia en la que tienen mayor proporción 49,7 Zamora es la provincia con mayor proporción a la afiliada del régimen ok bueno esto es autónomos ok y esto que es la afiliación de asistencia del sistema agrario en régimen general empleo de cuenta ajena bla bla afiliación del régimen de empleado del hogar empleado del hogar a la afiliación al régimen de empleado del hogar es del 1,8 en total afiliación de la seguridad social a nivel nacional en Melilla son del 3,9 mientras que en Huelva son del 0,65 esto es régimen de empleo del hogar o sea empleadas del hogar ok el 77,7% de las personas afiliadas al régimen general tienen un contrato indefinido y el 82,6% de Barcelona y el 66,8% de Cáceres indefinido solo el 6,8% de quienes tienen un contrato indefinido son fijos discontinuos vale o sea daos cuenta daos cuenta el 77,7% de las personas afiliadas al régimen general tienen un contrato indefinido y diréis bueno pero de los que sean indefinidos lo menos la mitad lo menos la mitad son fijos discontinuos no un 6,8% solamente son fijos discontinuos son fijos discontinuos le pasa por ejemplo a Fluffy vale a mi mujer tiene un contrato fijo discontinuo ella es profe de academia y como está contratada ella está contratada 11 meses al año y el 12 discontinuo ese 12 discontinuo vale es Fluffy SM discontinuo entonces ese mes se tiene que apuntar al paro se tiene que apuntar al paro bueno no tiene por qué obligatoriamente pero si quiere cobrar el paro tiene que apuntarse al paro vale entonces ese mes sale la estadística de paro y los meses que está trabajando sale la estadística de trabajando vale lo digo porque la gente de fijo discontinuo es una trampa no 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 cuando tú estás trabajando estás en la estadística de trabajando y cuando estás discontinuo estás en la estadística del paro ya está no tiene más Cevil ¿qué pasa? pura vida ¿cómo estamos? en Almería son 21,1 además creo que en las cifras del paro te daban las cifras aparte si es que te daban las cifras aparte de fijo discontinuo es que es tontería dice por ahí se rompió España con la subida del salario mínimo ¿no? estamos rompiendo récord de empleo sí sí por eso te digo que está el empleo mejor que nunca bueno y encima yo he venido de Cádiz con una noticia que te cagas porque mi hermano después de un montón de años ha conseguido un empleo de puta madre está súper contento o sea increíble o sea unas buenísimo buenísimo que evidentemente no todo el mundo va a conseguir un empleo de puta madre pero bueno por ejemplo he estado hablando con mi familia y gente que estaba en paro tiene ahora trabajo ha conseguido un trabajo algunos mejor otros peor pero bueno todo el mundo todo el mundo está poniendo un plato caliente encima de la mesa vamos a empezar por alegrarnos por eso ¿vale? plato caliente encima de la mesa todo el mundo no tengo ahora mismo creo no me queda ya ningún familiar que esté en paro ninguno o están estudiando o están trabajando todos cosa que hace unos años hace 3 4 o 5 años no era así estaba la mayoría en paro entonces era me alegro me alegro he venido con buenas noticias solo tú dice solo yo estoy en paro ¿y los youtubers qué contrato tienen? los youtubers no sé eso es otra cosa que debíamos hablar ¿los youtubers somos como los trabajadores de Globo? ¿sí o no? eso es culpa de perros o wait claro párame esta ¿qué dices? bueno ya está esto que dice Cádiz aquí dice las personas afiliadas al régimen general tienen contrato de tiempo parcial el tal Baleares 24% de Cádiz claro Cádiz con tanto parcial ¿por qué? el sector servicio a muerte son empleados empleados públicos en total el 14% en total de las personas afiliadas sobre social el 28% de la afiliación de Ceuta el 20% de Almería qué barbaridad qué cantidad de mapas bueno ya está esto es un coñazo pero bueno buenas noticias hemos batido récord me quedo con el inicio del post me quedo con el inicio ¿vale? es Ezeví esa suscripción 34 besote beso enorme pura vida que el dios que no creeste de mucho trabajo se te quiere ¿cuál de los dioses que no creo? porque no creo en ninguno y hay muchísimos muchísimas gracias Ezeví un besote nosotros también te queremos a ti besote enorme dice David el que han colocado todos sus afiliadas se nota la influencia claro yo voy a hablar con Perro Sánchez y le dije oye venga va dice yo quiero dejar de currar un rato que ni cuando la pandemia me dejaron en paz también es verdad bueno de Algodán Mike Sarmiento dice yo llevo 3 años ya de freelance a por el cuarto el doblaje va por cuenta ajena pero contratos diarios hostia el doblaje va por cuenta ajena ah pero contratos diarios o sea te hacen microcontratos como por obras y servicios o algo así te hacen pequeños pequeños contratos por cada curro Caledor dice que te lo des efesto así trabajas en una forja ya sabes lo que es sudar sí sí yo totalmente bueno pues eso me alegro un montón vale me alegro un montón que haya 540.000 personas evidentemente vais a encontrar gente viendo el lado negativo de esto diciendo ya pero esa gente es tan fatal con unos contratos de basura a ver por lo menos mejor contrato de basura que no tener algo vamos a intentar alegrarnos vale esto es como ves el vaso medio lleno medio vacío entonces que preferimos que estén en paro preferimos que estén en paro por lo menos un contrato de mierda hace que tengan algo que ponen encima de la mesa se afilian a seguridad social pagan impuestos no cobran del paro son 540.000 personas menos que van a tener que cobrar paro alégrate de alguna manera vale esto es esto es la quinta esencia de los liberales y los ¿sabes? de la derechita contratos de mierda contratos de basura y venga lo bestia muy estadounidense esto por cierto no es que yo esté contento exactamente no es que sea mi plan ideal pero es que evidentemente teniendo en cuenta donde veníamos pues joder vamos a intentar remontar con que sean contratos de mierda y luego cuando la gente tenga un plato caliente que pone encima de la mesa vamos a intentar mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras ¿vale? dice la publicidad es por cuenta propia la publicidad es por cuenta propia ah vale joder Foragido dice ¿de qué doblas esquina? dice Foragido no dobla personajes de cine videojuegos y todas esas cosas si a Mike lo conocí en lo conocí en el cumpleaños de pandemia pon una voz a un personaje de Diablo 4 a los que juguéis de Diablo 4 pon una voz a un personaje de Diablo 4 Mike dilo tú bueno digo Mike y es Mike yo que estoy yo que soy de Cádiz Mike es Mike es Mike realmente es como vender es verdad doblador doblador bueno seguimos ¿vale? seguimos el empleo cierra un buen año bueno la noticia del empleo el empleo cierra un buen año a pesar de la ralentización del mercado laboral y de los malos pronósticos malos pronósticos todavía dice al término de 2023 España ha sumado 540.000 nuevos afiliados y ha realizado una reducción de desempleo de 130.000 personas una reducción del desempleo claro porque no es los mismos afiliados que desempleados vale ok Mesif y otros adicionales correcto pero el más importante Mesif Mesif los que habéis jugado Diablo 2 sabéis que era el barquero que te llevaba del acto 2 al acto 3 creo que era del desierto a la jungla a Curast pues Mesif que sale luego en Diablo 4 los que no habéis jugado Diablo 4 pues ya lo encontraréis pues a la voz de Mike dice medir el pulso al mercado laboral tiene tantas versiones como queramos analizar bueno esto ya es lo mismo ya está simplemente pues bueno datos honorales pierden fuerza la rata final del año en diciembre se ha creado un 30.000 empleo una cifra tibia para el último mes del año si la ponemos en contexto es más al doble de la registra en 2022 pero si nos fijamos en la última década solo es comparable con el año 2019 lejos se quedan las 78.000 altas de 2018 pero claro que cuanta más gente haya en paro evidentemente más fácil es crear empleo es que no me jodas que claro normal pues si llevamos todo el año batiendo récords Yolanda Díaz puso un tuit dice hoy conocemos los datos del registrado de diciembre del paro un mes más vemos que la reforma laboral y nuestro trabajo frente al empleo da resultados y mejora la vida de la gente reduciendo el desempleo y creando empleo de calidad lo de calidad habría que verlo lo de calidad no lo sé pero bueno el peor dato del paro exceptuando el año de pandemia me gustaría ver la cifra del paro se mantiene por debajo de los 3 millones esto es lo interesante que la cifra del paro se mantenga por debajo de los 3 millones esto es muy interesante yo lo he dicho muchas veces si tienes a más gente trabajando tienes a más gente ganando dinero pagando impuestos llenando las arcas del estado en vez de vaciarlas las llenas por tanto el estado se enriquece y encima esa gente al ganar dinero mueve la rueda de la economía porque no es lo mismo tener una pensión no contributiva de 460 euros al mes con lo que no puedes hacer absolutamente nada que ganar aunque sea el sueldo mínimo de 1000 euros con esos 1000 euros por lo menos ya tienes más dinero para mover la rueda de economía eso lo multiplicas por miles y miles y miles de personas en España están todo el mundo yendo a las tiendas a comprar yendo a la panadera a comprar pan yendo a comprar el periódico haciéndola a comprar en Mercadona y más y más y más vale solo espero que el apellido de Mike sea Wazowski Mike Wazowski es de Monsters S.A. tío película en eso Israel dice solo 7 likes en YouTube ¿cómo? gente exclamación YouTube en el chat de Twitch y vais a YouTube y dejáis el like para posicionar el directito besito bueno pues ya está esto es simplemente la misma noticia pero dicho de otra manera con un titular de la SER pero yo que me alegro y espero ver seguir viendo los buenos datos que rompen España los buenos datos que rompen España bueno y ahora vamos con quizá lo que sería la noticia polémica la noticia polémica la noticia polémica es esta la noticia polémica es esta esto lo ha pasado Caledor porque esto ha sucedido en Alcoy que es su tierra en Alicante dice cuatro razones por las que los pages de Alcoy son violencia eso es comunismo rojo eso es comunismo rojo total Caledor dice viva los pages vamos a ver aquí hay una polémica bastante bastante tocha bastante tocha a ver resulta resulta que tradicionalmente en España vale en los años 60 los años 70 los años 80 pues no había tantos ciudadanos españoles negros o quizá no estaban metidos tanto dentro de las comunidades dentro de la sociedad como para que hicieran los roles de personas negras entonces pues la gente pues se disfrazaba de negro ¿cómo se disfrazaba de negro? pues pintados en la caja de negro básicamente vale totalmente así esto con el paso del tiempo ha dicho oye pero si hay negros para hacer de negro ¿por qué no? porque si hay tantos hay muchísimas personas negras ¿por qué no hay negros? ¿por qué no? ¿por qué no por un negro? ¿vale? si tampoco es tan complicado no es que haya que contratar a miles es un Baltasar ¿verdad? y si vas de los pages pues gente negra o más morena o de hecho los pages no tienen por qué ser negros digo yo pero bueno entonces esta es la hostia ¿vale? esta es la cosa ¿vale? esto ya habrá gente que esté más de acuerdo menos de acuerdo yo siempre he dicho yo tengo un pensamiento yo tengo un pensamiento encontrado con esto ¿vale? porque yo por un lado por un lado estoy abierto a razonarlo y a intentar entenderlo ¿vale? el por qué pintarse la cara de negro es algún tipo de violencia ¿no? es no sé cómo llamarlo si racismo no sé cómo llamarlo ¿vale? porque dicen que caricaturizas a una persona por simplemente su fisionomía ¿no? es como si vamos a meternos yo qué sé con los chinos y me pinto de amarillo ¿no? es como bueno aparte con esos labios así ¿no? este tipo de historia pero la verdad la verdad es que siempre lo he visto siempre lo he visto como me he criado con eso lo he visto como una cosa inocente infantiloide que no se hace por caricaturizar aunque lo haga aunque caricaturice ¿vale? siempre lo he visto como una forma como una forma de de yo qué sé tío como si te disfraza de yo qué sé de cualquier otra cosa ¿vale? te disfraza de alemán y te pones una salchicha o de francés y te pones una boina y una baguette y de todas rayas ¿no? y te pones un pañuelo aquí ¿no? me voy disfraza de francés o de español y te pones un pañuelo sé que no estoy hablando de lo mismo simplemente lo digo desde el punto de vista de la mente de yo cuando era niño entonces yo ahora intento intento encajar porque es eso y estoy estoy intentando hacer el esfuerzo por intentar entenderlo lo digo porque si os está pasando lo mismo que a mí que os peta la cabeza que queréis intentar entenderlo pero no llegáis al punto donde realmente lo tendréis entender ¿vale? que no estáis solos y solas ¿vale? que sepáis que me pasa igual que a mí me cuesta que yo estoy una persona abierta y tolerante y estoy dispuesto a intentar entenderlo y darle vuelta ¿vale? y entiendo que hay una sensibilidad con eso y todo el rollo pero espero que no estáis solos en ese proceso de intentar entenderlo que todas las cosas que no se entienden a la noche a la mañana que estas cosas llevan un proceso y que hay que educarnos también hay que empatizar por qué esto ridiculiza a las personas negras pues vamos a intentar entender por qué no vamos a cerrarnos en bandas vamos a decir pues yo creo que no ya pero lo has pensado bien has visto el por qué ¿sabes? a eso es a lo que voy Carlos dice datos random pero útiles se pintan más para ser que para ser negros para ocultar la identidad y por la cantidad que salen no hay bastante negro en Alcoh dice Carlos pero la pregunta sería ¿podrían salir sin vestir de negro? o sea sin pintarse la cara de negro siempre Chava dice lo que no se puede hacer es un vídeo con el Ayuntamiento de Madrid parodiando a los hombres de color eso no lo he visto Mochile dice ¿viste la foto de los tres magos negros y dos de ellos con la cara pintada de blanco? me parece genial la propuesta sí sí está guay esa foto Mucha Chile dice pero no es lo mismo los franceses se lo merecen ya bueno este post es de una cuenta que se llama Afroféminas ¿vale? dice Caledor o sea yo entiendo que algunas personas se vean ofendidas por lo que se hace pero también hay que tener en cuenta que la intención con la que se hace no se hace para categorizar nada de hecho en Alcoy se quiere más a los pajes que a los reyes ya que son los que les traen los regalos ya pero pero Caledor tío no me está dando todavía no me has dado ningún motivo todavía no me has dado ningún motivo porque hay que pintarlo de negro o sea se podrían querer igual si no fueran vestidos de negros marroquíes porque encima va con el gorrito marroquí tío que es ridículo ¿sabes? se podrían querer igual si no fueran gente con la cara con betún negro a lo bestia o sea pero porque van tan o sea porque están tan oscuros tío o sea no sé Jordi dice por YouTube y se pintarán de verde con antena habría alguien que se quejará por ofender a extraterrestres siempre se quejará alguien a ver pero Jordi eso es una falacia tío porque no hay extraterrestres al menos no que yo sepa de momento ¿vale? si algún día hay extraterrestres pues lo mismo sí se quejaría oye somos extraterrestres no somos personas de caricatura ¿vale? claro que podrían salir sin maquillar o maquillar de otra forma pero la gracia es que no se reconozca cuando le llevas el regalo a tu sobrino ya pero no pero no podían salir con máscaras o no podían salir con ¿sabes? o con un velo o con ¿sabes? no sé pregunto ¿eh? no sé ¿tiene que ser maquillaje negro? sí o sí o sea no hay ninguna alternativa ¿no? o sea buscar una alternativa donde no se le reconozca la cara eso está descartado sigo sin entender ¿es una actividad de reyes magos? sí a ver lo explico lo explico en Alcoy en Alcoy en un pueblo de Alicante en la costa mediterránea en España hay una cabalgata de reyes magos bla 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 ¿vale? y estos son unos personajes dentro de la cabalgata que son los pajes ¿vale? los pajes de los reyes ¿vale? y entonces pues como dice Caledor pues estos son los pajes los que llevan los regalos a los niños ¿vale? van con los regalitos y llevan a los niños ¿vale? una actividad una actividad en el día de la cabalgata de reyes magos de Alcoy ¿vale? o no sé qué ¿vale? entonces pues la polémica es esa que es que se siguen pintando la cara de negro y siempre es como diciendo tío pero es que esto es una costumbre racista de la época del racismo que puede que tú no lo hagas ahora con esa intención porque tú no quieres meterte con los negros y tú puede que no seas una persona racista pero recordad podemos tener actos o expresiones racistas sin nosotros ser racistas pero la expresión puede que lo sea por ejemplo hay una expresión que es esto es una merienda de negros ¿alguien conoce? esa no sé si es una expresión muy de mía pero esto es esto es una expresión que yo he usado muchísimo de hecho a lo mismo no sé si me escapa alguna vez en directo es una merienda de negros no sé si habéis escuchado alguna vez esa expresión que es una expresión que ahora cuento pero esto es una merienda de negros sí ¿no? vale es una expresión racista ¿por qué? porque una merienda de negros se refiere a cuando los esclavos tú le tirabas la comida en mitad del campo les hacía así venga están todos los negros ahí cansados en mitad del campo tal sentado y tú le tirabas un plato de comida o un hogazo de pan y se tiraban a por ella y empezaban a comer todo lo bestia porque estaban los pobres muertos de hambre esclavizados y la mierda una merienda de negros se refiere que esto es un caos esto es una merienda de negros es un caos ¿vale? es como un lío ¿vale? entonces es racista porque la expresión es racista tú cuando lo dices no eres racista tú no estás intentando ridiculizar a los negros y diciendo mira a los negros esclavos racistas no pero sin embargo estás teniendo una expresión racista que tiene un origen racista y que se dice por motivos racistas una merienda de negros ¿vale? o trabajo de chinos como dice Forajido claro estos trabajos de chinos lo decimos muchísimo lo decimos muchísimo es racista es racista ¿vale? entonces tenéis que tener tenéis que tener en cuenta eso ¿vale? tenéis que tener en cuenta eso que nosotros sin ser racistas podemos tener expresiones racistas y no pasa nada se corrige se aprende y se evoluciona porque como como todo o sea vosotros no habéis tenido comportamiento del que os arrepentís hace 20 años yo sí yo sí claro que sí comportamiento de lo que sea machista racista o de lo que sea o violento porque le he pegado a mi hermano yo qué sé tío hemos tenido comportamiento del que nos arrepentimos ¿verdad? y sin embargo evolucionamos aprendemos que ese comportamiento en su momento no estuvo bien somos ahora mejores personas que lo somos hace un año o hace 10 años y cada vez vamos mejorando intentamos intentamos estar más conformes con como somos ahora pero no pasa nada no hay que avergonzarse por decir hostia pues me he dado cuenta que yo hasta ahora he estado diciendo eso y veo que tiene una connotación negativa voy a tratar de dejar de decirlo ya está yo estas cosas entiendo que yo me fijo más porque yo hablo de cara al público y me tengo que estar fijando más ¿vale? yo entiendo que la gente que no está ahí de cara al público no tenéis esa necesidad de estar todo el rato pensando en lo estaré diciendo bien pero a mí me pasa ¿vale? lo digo porque no os sintáis mal porque tengáis que revisar vuestro comportamiento y tal lo hacemos todo el mundo todo el rato constantemente no os sintáis extraños es normal evolucionamos todo el mundo todo el mundo se evoluciona constantemente durante toda vuestra puta vida de hecho preocupaos el día que dejéis de evolucionar y os estanquéis dice Cedvil negro por venir será será por venir negro por venir pero no creo que sea negro de piel de raza Cedvil negro será negro de color lo veo negro en plan de oscuridad dice con Maca yo creo que si es por un origen racista que creo que en este caso si es se tiene que cambiar si es por confusión por las esvásticas y símbolos budistas o por Nazareno no venida negra se cambia por mujeres en rebajas y ala se termina el racismo totalmente Mike dice yo creo que todavía tengo hasta tweets que borrar sí a ver si revisamos mis 20 millones de tweets pues seguramente habrá cosas horribles por ahí la palabra mulato no la utilicéis el origen es racista top es racismo top sí una palabra mulato 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 no lo sé no lo sé creo que alguien creo que me ha comentado ahora me está empezando a querer sonar que alguien me ha dicho por aquí alguna vez algo de eso de la palabra mulato que era racista dice te acuerdas del negro de bañoles una polémica ¿cuál es ese de Mari? dice Lonkingdevil si quieres decir algo negativo no necesariamente se tiene que usar un contexto racista claro por supuesto Mari dice ahora Twitch está de moda la palabra racistada ahora todo es una racista y tampoco lo veo así bueno habría que ver habría que ver cada caso Mari la verdad es que no sé no sé a qué te está refiriendo pero bueno Caledor dice representan a los pajes de los reyes no a los esclavos como dice en el post pues los pajes eran asalariados el origen el origen original de hace más de 200 años no lo sé ¿cómo que los pajes eran asalariados Caledor? me estás diciendo que en Oriente Medio en las monarquías totalitarias absolutistas religiosas los pajes cobraban y aunque cobraban tenían como derechos laborales o sea estamos intentando darle contextos históricos actuales a cosas que creo que no o sea lo que dice buenos días también te das cuenta de que racista cuando describes a alguien con negrito negrita que aún pareciendo inocente resulta degradante negrito negrita sí con diminutivo sí es verdad que parece como que para no decir la palabra negro porque es ofensivo digo negrito negrito sí sí es ofensivo pero esa expresión en contexto con los labios muy rojos es de humorista que era la intención racista claro sí sí o sea esto exactamente que estamos viendo viene de los cómics y la televisión de los años bueno televisión no pero los espectáculos de los años 20 donde se caricaturizaban a los negros con labios rojos muy grandes muy caricaturizados sí sí muy caricaturizados la verdad es que no lo están haciendo ni siquiera respetuosos se están yendo directamente se están yendo directamente al contexto más racista de pintarse la cara de negro la verdad que sí dice David todo lo negro es malo como todo lo zurdo es malo como toda la izquierda es mala son todos unos sociales son unos sociales que tienen un origen puede ser me dicen en algunos idiomas como el inglés mulato se considera un epíteto animalizante que asimilaba a la mula como un animal híbrido a la ascendencia africana mestiza hostia no lo sabía pues mira sacado de wikipedia hostia entonces lo de mulato viene de mula que como era una un mestizo entre blanco y negro un mulato pues se le ponía a contexto un epíteto animalizante lo animalizabas diciéndole mulato hostia que bueno no lo sabía eso pues tiene todo el sentido si eso es cierto es verdad que es tremendamente racista claro o sea que no hay que decir mulato hay que decir mestizo ¿no? me entiendo o café con leche que no ofenda a nadie porque a todo el mundo le gusta el café con leche mulato tiene un origen racista y depende del país es considerado ofensivo ¿no? dice caledor eso lo entiendo también te digo que en otros sitios he visto solo pintados los labios normales de rojo y queda peor queda peor cabrón pintados de conguitos claro por ejemplo los conguitos los conguitos era un contexto racista completamente dice mucho Chile lo dije yo mulato viene de mula hijo de yegua y mulo sí y burro eso a ver porque las mulas son mezclas de caballo y burro eso como decir mestizo entre blanco y mula o igual también va por ahí bueno vamos a leer el post vale vamos a leer el post porque esto también nos puede ayudar también a esto entiendo que son varias fotos o algo así puedo ir pasando puedo ir pasando ¿no? ah bueno pero estos son textos todo el rato vale no Dios mío es que es que es que es horrible el disfraz es muy feo el disfraz o sea es para es para decirles hijos de mi vida o sea estáis en el franquismo o sea da putísimo miedo Aria ¿qué estás haciendo? madre mía a la gata está detrás mía y se está moviendo un huevo dice no importa lo que tú creas que estás tratando de representar no importa que creas que así hace feliz a los niños no importa si es una tradición eso es cierto hasta ahí lo tenemos claro ¿no? no importa lo que tú creas que estás tratando de representar no lo consigues ¿vale? no lo estás consiguiendo ¿vale? lo que tú creas está mal mal ¿vale? no importa que creas que así hace feliz a los niños también está mal los niños pueden hacer felices con mogollón de racistadas por ejemplo ¿no? o con mogollón de machistadas o cosas así un niño no tiene el criterio eres tú el que tienes que educar al niño no importa no importa si hay una tradición por supuesto eso yo creo que no hace falta ni discutirlo las tradiciones a veces son horribles si te pintas para caricaturizar a un personaje negro es racista tenemos una firma activa para acabar con el blackface de la cabalgata podéis encontrar el enlace y firmar el link en nuestro avión la difusión es bienvenida también hemos creado un grupo de ciudadanos de Alcoy contrarios al blackface que desean transformar la cabalgata si eres de Alcoy y quieres y quieres que esto cambie puedes unirte a ello escribiendo ah, tal, 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 tal ok la verdad es que es horrible tío dice lo son no es un juego no es no es una juego inocente esto está mal escrito es obvia su violencia representativa la forma le llama violencia representativa ¿vale? la forma la ridiculizan abiertamente a los negros en general estos maquillajes son un intento deliberado de representar desdeñosamente a los negros como extravagantes feos y grotescos la verdad es que es horrible el atuendo llamativo también sirve para ridiculizar aún más a los negros es que tío con el gorrito fue loco tío claro lo abrazan como una tradición y ya está y no se paran a ser críticos con esto es tremendamente horrible fíjate los rubios vaya tío los rubios aquí con esto es tremendo dice me entiendes con discord dos vídeos de Baltasar de Madrid cabalgata lenguaje inclusivo simpático vale, ahora lo vemos ok dice aunque sea por estética necesitan un rework sí, sí primer contra argumento dice Kaledor no se hace para caricaturizar en el post específica que si lo hace para caricaturizar lo que queda ridículo la verdad son los rubios pero Kaledor ¿cómo que no se hace para caricaturizar? claro que está caricaturizando claro que está caricaturizando un negro son los pages negros ¿cómo que no se hace para caricaturizar? claro que se está haciendo para caricaturizar es una caricatura a ver si mira os debería os debería de buscar os debería de buscar es que va a ser complicado a ver si lo encuentro ¿vale? mira me va a salir toda la puta publicidad me va a salir toda la puta publicidad de no sé qué os voy a enseñar una cosa que vi el otro día mira os voy a enseñar una publicidad os conocéis a los payasos de la tele ¿verdad? conocéis a los payasos de la tele ¿verdad? Miliki y Fofó ¿vale? esto para los que tienen más de 40 años les va bien los que tienen menos de 40 años lo mismo está montando un baremo peligroso que ya ni se acuerdan pero bueno menos de 40 38 todavía os acordáis 36 lo mismo algo habéis oído y 34 ya no sabéis de qué estoy hablando pero bueno en la izquierda Miliki ¿vale? no sé si lo veis en la izquierda Miliki Miliki padre de Emilio Aragón ¿vale? esto de los años 60 no sé a la derecha Fofó padre de Fofito ¿vale? esta es la canción los 70 dice Mariano si los 70 por ahí esta canción se llama Chinito de amor ¿vale? decidme vosotros si es ofensivo o no es ofensivo esto es para los niños esto es para los niños es que tengo que pararlo porque tengo que pararlo porque empieza fuerte empieza fuerte ¿vale? yo por cierto yo muy fan de los payasos de la tele ultra fan de los payasos de la tele yo genial yo nunca me he llegado a plantear estas cosas esto me pasó este fin de semana esta semana bueno sí fin de semana estando en Reyes allí en casa de mi madre de repente por la tele ponía mejores momentos de los payasos de la tele y me veo esta canción y me quedé pensando digo hostia digo digo claro la comunidad china ¿qué opinaría si viera que en España se hacía esto en algún momento? nunca me lo he planteado yo me he criado con esto y a mí me flipan los payasos de la tele tengo discos de los payasos de la tele o sea me flipa pero hay que verlo con los ojos de aquel momento si los veis con los ojos de ahora es lo que os estoy pidiendo ¿qué pasa si los veis con los ojos de ahora? chinito de amor ¿vale? de amor hablando con L es que es brutal es brutal espérate dame un segundo dame un segundo que me están vale ya hemos vuelto seguimos escuchándolo ¿vale? es simplemente no lo quiero poner entero es simplemente es para que entendáis el rollo ¿vale? nuestro amor bueno ya está no hace falta o sea se entiende ¿no? se entiende como están caricaturizando se entiende como están caricaturizando o sea ahora mismo ahora mismo te tienes que reír porque dices tú bueno ahora mismo a nadie se le ocurriría hacer esto ¿verdad? pero en aquel momento lo hacíamos o sea lo que quiero decir se entiende se entiende se entiende el point ¿no? entonces ahora viendo esto viendo esto lo digo porque esto seguramente le pete mucha gente a la cabeza ¿por qué? porque esto solamente le peta a la gente de Alcoy ¿vale? esto solamente lo empatiza la gente de Alcoy y le pasa como a Caledor ¿no? que defienden esto entonces os tengo que traer algo que empatice más gente y es esto ¿vale? son los payasos de la tele haciendo esto evidentemente habrá gente también que vea esta canción y diría que no pasa nada que la pueden poner en la tele y que no conozco ningún chino que se ofenda por esto a ver que tú no conozcas ningún chino que no se ofenda por esto no significa que no sea racista y ofensivo ¿vale? que yo también conozco muchos negros que seguramente no se ofendan por esto y les da igual ¿vale? no pasa nada y conozco muchas mujeres machistas y no significa que eso sea bueno ¿verdad? el machismo ¿verdad? ¿lo entendemos o no? ¿vale? que tú conozcas gente que no se ofenda no lo hace bueno lo digo porque ese argumento ya lo descartamos ¿vale? ay Dios mío vale como dice Cedvil ¿eso pasó en todo el mundo? claro, por supuesto por supuesto ¿vale? por eso digo que es que simplemente es una cosa que tenemos que evolucionar tenemos que ir entendiendo que son cositas que tenemos que ir aprendiendo yo el primero yo también tengo que aprender yo estoy haciendo el esfuerzo de entender por qué este tipo de cosas no son así no tienen que ser así ¿vale? bueno, dice perpetúan los estereotipos deshumanizantes esto era porque Caledor ha dicho ha dicho ha dicho Caledor que esto no es caricatura evidentemente sí que lo es el problema sería que es lo que tiene Caledor por caricatura ¿vale? dice ojo insisto yo lo defiendo pero entiendo a los que se ofenden pero si no hay que entender a los que se ofenden Caledor hay que entender que es ofensivo no a los que se ofenden que es ofensivo tú lo defiendes porque es una tradición a ti te gusta pero hay que entender que es ofensivo ¿vale? es como yo que sé tío imagínate que yo tuviera una tradición en mi pueblo que sea sacar a las mujeres fregando el suelo ¿por qué no? una cabalgata que sea las mujeres con una fregona fregando el suelo y las he visto como como yo que sé una caricatura de una mujer ¿vale? una caricatura como se hace en carnaval en Cádiz ¿vale? una caricatura de una mujer fregando el suelo sin ningún tipo de expresión artística sino simplemente pues fregando el suelo ¿vale? para representar a las mujeres fregando el suelo porque las mujeres fregan el suelo es el papel de las mujeres fregar el suelo entonces voy a hacer no, no a ver yo entiendo que haya gente que se ofenda porque las mujeres freguen el suelo en la cabalgata pero lo voy a seguir defendiendo ¿por qué? ¿vale? no se trata de que haya gente que se ofenda se trata de que es ofensivo ¿vale? que las mujeres vayan fregando el suelo en la cabalgata es ofensivo ¿por qué las mujeres fregan el suelo? ¿por qué no puedes fregar el suelo tú? ¿o por qué no frega el suelo un hombre? ¿vale? o una máquina yo que sé ¿vale? y otra vez me están llamando dame un segundo por favor vale ya está que me han llamado por teléfono gente continuamos la grabación bueno seguimos con este con este tema ¿vale? simplemente 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 que tengamos claro ¿vale? que tengamos claro que son formas de representar a los negros que son caricaturescas ¿vale? y denigrantes ¿vale? porque los negros no tienen ese color de piel ni tienen esos labios así ni tienen el pelo rubio los de la derecha es que a la derecha hay personas con el pelo blanco el pelo rubio tío ¿qué cojones es eso? en fin dice en un medio como la ciudad de Alcoy con una población migrante que normalmente ocupa el escalón socioeconómico más bajo y que numéricamente es aproximadamente el 10% la población de piel negra es apenas de 1% es difícil que las personas racializadas tengan ganas de alzar la voz para quejarse de la cabalgata además habrán sido testigos de las reacciones virulentas que la sola idea de no pintar a los pajes provoca a los ciudadanos alcoyanos claro tú imagínate que tú eres una persona negra viviendo en Alcoy y te ves esto ¿tú crees que tú te puedes quejar? toda la ciudad acepta eso todo toda la ciudad le parece de puta madre esto a toda la ciudad le parece de puta madre esto esto es súper divertido y tú la única persona la única persona la única persona negra posiblemente de los 5.000 que tiene alrededor entonces no sé a mí me lo veo complicado hace falta un poquito más de empatía a ver y esto que dice los pajes responden a una historia racista no asumida por este país en la historia de la esclavitud los pajes negros de Alcoy hunden sus raíces en la trata de seres humanos según el pensador y historiador afrodescendiente Antúmito Asige en varias publicaciones finales siglo XIX y siglo XX tanto Alcoy como otros lugares se describe a los personajes que portan las escalas como esclavos por lo tanto resulta evidente las escalas se refieren a esto estas escaleras que van arriba por lo tanto resulta evidente que desde el principio de la cabalgata se está haciendo mofa de las víctimas de la clavitud se estaban representando a personas negras esclavizadas de un modo grotesco claro si si a ver caledos he dicho antes que no que no eran esclavos que eran trabajadores esto como el valle de los caídos no 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 eran represaliados republicanos eran trabajadores pagados que hicieron el valle de los caídos lo que pasa que luego se cayeron ahí en una fosa común ahí se ha caído y ya se dejó ahí si las escalas se usan para subir a los balcones hostia tú pero ves como siendo un 1% no pueden hacerlo ellos pero tampoco se pueden quejar caledor tío son pages reales no esclavos pero que es lo mismo caledor que es lo mismo te he visto alguna vez por ejemplo a los en egipto a cleopatra te he visto los que estaban alrededor abanicando a cleopatra eso eran los abanicadores reales abanicadores los que abanicaban a cleopatra con la hoja de palmera te acuerdas los que abanicaban a cleopatra vale pasquéame esta ya estamos eso eran los abanicadores reales de cleopatra y eran esclavos ¿me entiendes? abanicadores reales y esclavos al mismo tiempo a ver ¿qué entendemos por esclavos? una persona que obligatoriamente pero que recibía algún sueldo puede ser en comida en comida en salario en algún tipo de salario en sal en arroz no lo sé en aquella época en mirra no sé pero evidentemente no tal buenos días María abanicadores no esclavo tienen titulación pero a eso es a lo que voy caledor que al final esta gente tú no sabes la historia de esta gente esta gente estaban ahí empleados de puta madre o estaban esclavizados dice por lo tanto resulta evidente que desde el principio de la cabalgata se está haciendo mofa de las víctimas de esclavitud y se estaban representando personas negras esclavizadas de un modo grotesco pues ya está no es divertido para nosotras claro es que esto esto no o sea esto como persona como persona negra como persona negra es tío es ridiculísimo esto es ridiculísimo yo supongo que dentro de un tiempo dentro de unos años cuando estas estas tonterías se quiten ¿vale? que yo entiendo que si sois de Alcohoy pues evidentemente os duele en el alma que alguien se meta con una tradición tan bonita como es pintarse de negro pero dentro de un tiempo cuando veamos esto ya como una cosa del pasado habremos evolucionado habremos aprendido y diríamos si que es verdad como lo que he enseñado antes de Chinito del alma igual que en el momento yo nunca me planteé que lo de Chinito tú Chinito yo era una cosa ofensiva y ahora lo veo y digo ay Dios pues si que he evolucionado si que he evolucionado porque ahora me da la risa de lo ofensivo que me parece ¿vale? mi rame esta que no se puede Mike dice reciben los justos para mantenerlos vivos y que puedan seguir esclavizados claro entonces yo la polémica la veo muy cristalina Caledor está ahí encelado en que en que él lo defiende pero entiende a los que se ofenden ya está Caledor dice también te digo que se quejan de esto que es ofensivo pero nadie se queja de que las escuadras especiales en la entrada de Moros y Cristiano cambian el nombre de escuadra de esclavos a escuadra de negros tenemos una historia de ojito a ver eso es una falacia Caledor me puedo quejar de las dos cosas yo esa tradición no la conozco pero la podemos hablar y nos quejamos igual y Mamen ha pasado un par de cosas también por por el canal de café de Mongolia a ver lenguaje inclusivo esto que es esto que es a ver esto que es lenguaje inclusivo se ha ido al reportero de Telemadrid un poco de las manos el reportero de Telemadrid voy a pausar la música el reportero de Telemadrid empieza a hablar con lenguaje inclusivo y no sé de qué está hablando vamos a ver y la de Baltasar ese impresionante elefante que va a entrar en Cibeles en esa diosa Cibeles que hoy recibe a sus majestades de Oriente y también esa comitiva acompañada de las pajas pajas y pajas reales y también de las jirafas pajas y pajas he dicho de las pajas de las pajas pajas y pajas pajas y pajas reales los pajas y los pajas ahí a tope claro que sí hombre vale y luego tengo tengo otra que pasa mamen que habla del vídeo de Baltasar de Madrid vale vídeo de Baltasar de Madrid yo he visto el de Sevilla vestido de torero que ese es muy bueno el ayuntamiento de Madrid está una gente muy chunga de vergüenza tal ¿esto qué es? Chan Martín Chan Martín voy a Chan Martín esto es mentira ¿no? esto es mentira ¿no? esto es Polonia o algo así ¿no? Esto es... Decidme que esto es una caricatura. Decidme que esto no es verdad. O sea, esto es algún humorista, ¿verdad? Haciendo eso, ¿no? Con juguete es regalo también para ti. Para ti, Luca. ¿Esto es en serio? ¿Esto no es broma? ¿Esto es de verdad? O sea, ¿esto no lo estás haciendo en plan broma? Juguete es regalo porque te has portado muy bien. Juguete es regalo de Reyes Magos. Pero, espera, 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 espera. Está pintado de negro poniendo voz así como de juguete es regalo, juguete es regalo. O sea, eh... Esto... Está diciendo la gente por el chat que es verdad. A ver, a ver, a ver. Pero me estáis troleando. Solo es falta decir que estoy barato, sí, sí. Sí, te has portado bien, muy bien. En clase, en casa también, ¿eh? Hostia, hostia, tío. O sea, eh... Caledor, ¿esto no es caricatura? Caledor, a ver si así lo entiende, Caledor. Caledor, así... No sé si así lo mismo Caledor lo entiende, caricatura. Aunque tiene que ser más cuidado, más cuidado, cuidadoso. Más cuidado, pero ¿por qué habla de vez en cuando como Ronaldinho? Cuidado, cuide dos. O sea, ¿por qué se le sale, por qué le sale de repente el brasileiro? Contrabajo de clase. ¿Pero por qué habla así? Pero ¿por qué así? Dice Caledor, al menos en alcohol no habla para no cagarla mucho. Ya claro, si en alcohol encima hablaras ya te cagan. Pero, tío, ¿por qué habla así? Pero que me está poniendo muy nerviosísimo. O sea, ¿qué está intentando imitar? ¿Qué dice de ajedrez ahora? ¿Qué juega ajedrez? Dice el niño. ¿Qué es lo divertido? Es muy difícil. De niño inteligente. Eso me gusta. Con tu hermano Lía López. Buen equipo. ¿Estás hablándole a un niño en específico o algo así? Lía López, con tu hermano Lía López, no sé qué. Juega ajedrez. Está hablando de... Dios. ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Sí. Buen equipo. Puedes jugar ajedrez con ellos. Porque hermanos tienen que ser amigos y jugar juntos también. Eso es... Nos gusta mucho a Reyes Magos. No entiendo nada. Mariantes me ha dicho que sí que se necesita el DNI para el rollo duanero. Para enviar a Tenerife no hace falta el DNI porque ya envío otra vez a Tenerife y no necesito el DNI. ¿Qué cojones me estáis contando dar al DNI para Tenerife? Pero no me inventáis movidas, hombre. Me pregunto cómo crea el actor que habla Mechoy y Gaspar, también vende Andoriente. Claro, no, lógicamente. Bueno, Lucas, vamos a hacer una cosa. Noche Reyes, tú a dormir prontito. A dormir prontito. Pero tío, hostia, loco. Qué barbaridad, chaval. Qué barbaridad. Pero tío, esto del Ayuntamiento de Madrid, ¿qué le pasa, tío? Qué barbaridad, tío. Bien, porque a mañana sí. María dice que sí, sé que son así de payasos. ¿Para qué te refieres? Lo de correos. Si es que yo ya he enviado, sí envío todos los años, María. Ha cambiado algo. Porque yo no tengo el DNI... Yo no tengo el DNI de la persona que se lo envió. Y ahora de repente me pide el DNI, por si te digo que... El Gaspar madrileño guapísimo. La sensación de la cabalgata. Siguiente. Va a tener ahí juguete, regalo. Pa' disfrutar, pa' gozar todo el tiempo. Pa' gozar todo el tiempo, ha dicho. Pero tío, ¿esto qué es, tío? Esto es tremendísimo. Esto es tremendísimo. Sí, amigo, Lucas. Claro. Bueno, oye, besos fuertes de tu... ¿Qué habéis puesto? Eso está mal. Le faltan los labios rojos goldos. Esto es verdad. Tu amigo, Baltasar. Hasta luego. Distrito Chamartín de Madrid. ¿Pero esto qué es, tío? ¿Pero esto qué es? A ver. Eso ya lo hizo Gallardón. Hostia, tú. Esto ha sido duro, ¿eh? Yo aquí he sufrido. Aviso que aquí me ha caído el goterón fuerte. Uf, aquí he otro goterón fuerte. Bueno, Caledor. Que no sé si te ha quedado claro, ¿vale? Caledor. Ay, Dios mío. Esto, ¿vale? No sé si... Para la gente de Alcoi. Un besito de vuestro rey mago de Mongolia. Es que como no os parece ofensivo, pues yo qué sé. La señora enseñándome a sus hijos pequeños lo que dice el rey mago negrito. No sé qué es esto. Dice Caledor, tras ver lo de Madrid lo de Alcoi es nada. No, 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 Caledor. No te escondas tras lo de Madrid. Lo de Madrid da puta vergüenza, pero esto también, ¿vale? Fue una parte de vídeos personalizados, aunque no son públicos. Ah, vale. Pero alguien lo hizo y se formó toda la polémica. No son públicos. Madre mía. Como boomer, nunca entendí qué significa el término cringe. Este vídeo da mucho de eso, ¿no? Cringe es cosica. No sé cómo se dice. Gente, ayúdadme. No es cosica. A mí me sale cosica, pero es... Da mucho repelús. Tiene una... Grima, grima. Gracias. Gracias, Mike. Grima. 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 Vergüenza ajena también. También vergüenza ajena. Pero no quita que esté bien hecho. Está increíble. Cringe es vergüenza ajena de la mala, sí, sí. Parece bombones cherry. Algo dice, según ha indicado a Efe, fuente del Ayuntamiento de Madrid, para la realización de estos vídeos se contrató a seis actores para que interpretasen a los Reyes Magos. Cinco negros y uno que no. Se escogía el actor para la grabación en función de la disponibilidad del rey, ya que en esos días tiene muchos bolos. Y los dos últimos baltasares han tenido COVID y ha habido que recurrir a uno que no es negro. Claro. Vaya. Vaya. Cringe es el personaje de una película de Jim Carrey, ¿no? ¿Jim Carrey? ¿Quién? Bueno. Dicho esto, dicho esto, yo creo que más o menos, ¿no? Polémica de Blackface en la cabalgata de los Reyes Magos acabada, ¿no? Podemos seguir con otras cosas, ¿verdad? No sé si volverá a salir este tema. A ver, repito y un poco por cierre de este tema. Entiendo que mucha gente, como los amigos de 50 años que tenía Perro Sánchez, ¿no? Entiendo que habrá gente incómoda con este tema que no entienda por qué pintarse la cara de negro ofensivo si tú no lo haces con un motivo racista. Eso lo entiendo. Entiendo que hay gente que se sienta así, ¿vale? Y yo también he pasado por ese proceso mental de plantearme las cosas. Decir, oye, si yo no lo hago con un motivo racista, ¿por qué se están metiendo conmigo si yo no lo hago con un motivo racista? Yo me pinté la cara, por ejemplo, en un carnaval de indio, lo que yo creía un nativo americano, y me puse el nativo americano, me puse pinturas en la cara, porque he disfrazado de indio. ¿Vale? Y ya está. O sea, quiero decir, todos hemos pasado por eso, ¿no? Yo creo que el que más es el que menos ha pasado por eso, ¿no? Entonces, entendemos, entendemos que caricaturizar de este tipo de manera puede ser, puede ser, voy a decir, ofensivo para, ¿vale? Para las personas que sí, que sean de ese color de piel, tal, que digan, oye, yo no soy una caricatura para este frate, tal, no sé cuándo, ¿vale? En fin, es igual que cuando, mira, yo un año, esto me pasó a mí en directo, ¿vale? Me pasó a mí en directo. Esto lo cuento, lo cuento simplemente como media curiosidad, no para nada más. Yo estaba en directo y dije, y dije, hostia, pues voy a hacer, esto fue hace años, esto fue hace años, hace cinco años, así. Cinco años, cuatro años, no lo sé. Y dije, oye, voy a disfrazarme de Saika, ¿vale? Voy a disfrazarme de mujer, voy a hacerme de Saika, ¿vale? Voy a hacer un streaming, el día de la mujer, voy a hacerme de Saika, ¿vale? En aquel momento se me ocurrió que era buena idea, como todo en esta vida, como todo en esta vida, ¿vale? Se me ocurrió que era buena idea. Yo os cuento estas cosas para que veáis que todo el mundo pasaba por estas cosas, ¿vale? Voy a pasar de Saika, ¿vale? Voy a hacer un personaje femenino y tal, no sé cuánto, y voy a hacer el directo del día de la mujer, vestido de mujer, y vamos a hacerlo todo por la mujer, y todo no sé cuánto, y directo no sé cuánto. Vamos a jugar juegos donde las protagonistas sean mujeres, no sé qué. Yo intenté, intenté desde mi rincón de aquí, pues intentar darle visibilidad a mujeres y todo el rollo. Pues igual que otros se ponen una peluca de mujer, pues yo intenté hacerlo. Creo que fue al día siguiente, eso fue al día siguiente, ¿vale? De yo decirlo, yo lo iba a hacer pues a la semana siguiente o algo así, ¿vale? Recibí un post o un privado, creo que fue de Instagram o de Twitter o algo así, bastante largo, no era una frase, sino que era un texto bastante largo, de una suscriptora, ¿vale? Pues que se había quedado muy decepcionada por mi idea de querer yo disfrazarme de mujer, ¿vale? Pues bueno, diciéndome, oye, las mujeres no somos un disfraz, las mujeres no somos una caricatura, espero que no lo hagas porque es tremendamente ofensivo, bla, bla, bla. Claro, y me soltó todo el speech este de tal. Entonces, claro, yo me quedé así. En un primer momento me pasó como Khaledol con Alcoy, ¿no? Si yo no estoy haciéndolo por ridiculizar a las mujeres, yo lo hago por darle visibilidad y no sé qué, ¿sabes? Yo en un primer momento me quedé así. Y incluso se lo llegué a enseñar a Fluffy, creo recordar. Incluso ella no lo entendía porque, claro, Fluffy me conoce en persona y entiende que yo soy una persona muy cachonda, con mucho humor y que le hago las cosas para reírme de mí mismo primero y luego me río de todo el mundo y ofendo a todos los colectivos posibles porque al final qué bonita es la igualdad cuando os ofendo a todos por igual, ¿verdad? ¿A qué os gusta? Entonces, pues bueno, yo no lo hago nunca con mala intención, pero claro, ya me quedé tocado y me quedé dándole vuelta durante varios días y me quedé pensando, ¿debería hacerlo? ¿No debería hacerlo? Claro, me tuve que volver a equilibrar mi lista de valores, ¿no? Dije, joder, esto no sé si lo que estoy haciendo es correcto o no es correcto. Al final no lo hice, al final no lo hice porque realmente no estuve muy de acuerdo en lo que me dijo esta chica que yo estaba representando por hacer eso, ¿vale? No estaba muy de acuerdo, pero entendí que era legítimo, entendí que era legítimo la queja y dije, hostia, pues lo mismo tiene algo de razón que si yo hago esto, promuevo de alguna manera, lo que hablo siempre de ser responsable con la influencia, que la mayoría de influenciadores no lo son, que son unos putos gilipollas, ser responsable con tu influencia. Que tú lo hagas de una manera no significa que todo el mundo lo entienda de la misma manera, ¿vale? Cuando el Choca se hace una broma diciendo no sé qué, ya ha salido el Choca otra vez, ¿vale? Cuando el Choca hace una broma haciendo no sé qué, él, para su fuero interno, él lo entiende la broma y habrá un porcentaje de su audiencia que también le entienda que es una broma y que él no piensa así. Pero luego habrá un montón de gilipollas y niñatos que no lo entiendan la broma y que se crean que es que él piensa así o no sé qué, no sé cuánto y extiendan la broma a algo más grave, ¿no? Es como decir yo que sea, arriba España, ¿no? Y este tipo de teoría, ¿no? Y luego tiene a todos los niños en el colegio diciendo arriba España porque son unos putos subnormales los niños, ¿no? Que por cierto, decir subnormal también es ofensivo, bueno, ya me meto en otra manera. Unos putos gilipollas. Entonces, el Choca puede decir, ¿y qué culpa tengo yo, verdad, de que los niños sean unos putos gilipollas, no? Y por un lado tendría razón, ¿qué culpa tiene él de que le vean gilipollas? Pero ahí es lo que hablo de ser responsable con tu influencia. Tienes que decir, oye, como me están viendo una gente que son putos gilipollas, no quiero esparcir las gilipollas más, así que voy a ciertas bromas a aclararlas o tal. Dice Caledor, deja de hacer público con el secundario, en el cual me visto de mujer y enseño lencería fina. Dice Caledor, por cierto, en el canal de Café he mandado la foto de mi pueblo donde se pintan de negro, pero sin exagerar los labios, pero para mi opinión queda hasta peor. Lo he visto, pero no quería enseñarlo por no hacer más leña del árbol caído. Pero si quieres lo enseño. Buenos días, Paco, por YouTube, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? No hace falta tampoco buscar donde no hay problema, es cuestión de mentalidad. Ya, bueno. En el que te llamas el chocas. Ah, vale, vale. Simbo dice, pero cuando tu audiencia se basa en gilipollas, ¿por qué haces el gilipollas nada más que decir? Bueno, ya, pero es otro tema. Voy a enseñar la foto de Caledor, ¿vale? Bueno, no es Caledor, pero es la foto que ha mandado que dice que en su pueblo se visten así, no exageran tanto los labios, no sé qué, no sé cuánto. Caledor dice que esta foto que voy a enseñar ahora es mucho mejor que la primera. ¿Vale? Caledor dice que en su foto, ¿vale? No exageran tanto los rasgos de negro, pero para él queda peor, para él queda mejor así. Para Caledor esto es mejor que esto, ¿vale? Esto es mejor que esto. Evidentemente, evidentemente se nota que hay un gusto diferente a la hora de mantener las tradiciones, lógicamente, ¿vale? Claro, es que yo entiendo que Caledor está sesgado por el tema de que tal coge. Caledor, yo no sé qué decirte, yo no quería enseñar la foto, pero es que tú me insistes, tío. ¿Vale? Esto da un poco de miedito, ¿vale? Da un poco de miedito todo, ¿eh? Da un poco de miedito, yo no sé, en fin. Claramente no es ofensivo, dice Jadaro, claramente, claramente. Tienen las mismas pintas que el mono de Aledín, se parecen más a un egipcio ya, tío. En fin, bueno. Caledor, le mandamos de aquí, cariño, porque todavía Caledor tiene que salir de ese agujero que se llama el pueblo de Alcohoy, el que sea que sea, pero bueno. Bueno, venga, vamos a ver otra noticia que ha pasado. Simbox que dice, con hasta 2.000 kilómetros de autonomía, los coches con batería de flujo, que no condensador de flujo, ¿vale? Batería de flujo están listos para la producción. ¿Qué es esto, gente? Para empezar, me pones unos ultra-megadeportivos que te cagas, tío. Los flujos siempre son buenos. Dice Simbox, que no, que depende del flujo. Hostia, tú. Dice, hace ya 8 años que conocíamos por primera vez una propuesta diferente que sustituiría las baterías de litro por un sistema de flujo. La empresa responsable era la suiza NanoFlowCell, que presentó su primer diseño en el Salón de Ginebra este año. Caledor suelta la pala, deja de cavar. Sigue cavando, caledor, caledor, para ya. Ay, Dios mío, caledor, 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 caledor. Bueno, dice, el sistema que utiliza la tecnología de almacenamiento, que cuenta con dos electrolitos líquidos, líquidos con sal de metálica, de forma simplificada, que presentan una ventaja, que son inocuos y no son inflamables. Es capaz de almacenar 20 veces más energía que una de las actuales baterías de litio. Vale. El proceso implica la reacción redox que tiene lugar en el coche al juntar dos electrolitos líquidos, uno con carga positiva y otro con carga negativa. Como consecuencia de esta reacción, se genera electricidad que es usada para los motores eléctricos. O sea, no tiene una batería, tiene dos flujos. ¿No? Esa es la ventaja de este coche. No tiene batería, tiene dos flujos. Y los dos flujos se suman y sacan electricidad. ¿No entiendo yo? Dice, esta tecnología no tiene los problemas de autonomía, tiempo de recarga de los coches de batería, basta con llorar los tanques de electrolito positivo y negativo para tener una autonomía similar a las de los vehículos diéseles y gasolinas. Además, el líquido no es inflamable, no es tóxico y no necesita grandes presiones ni el procesamiento ni el almacenamiento. A ver, ¿cuál es el punto negativo? ¿La potencia? Eh, Simbo, ¿cuál es la...? Dice, lo de siempre dos flujos se unen y hacen magia. Dice, Simbo, ya, 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 te veo, ya. Pero, ¿cuál es el punto malo? Va. También parece un sistema duradero, ya que las últimas pruebas indican que los prototipos acumulaban más de 10.000 horas, 350.000 kilómetros recorridos. Un sistema no mostraba síntomas de desgaste ni en las membranas ni en las bombas. Ah, y tiene dos cañitas. Se suman las dos a la vez, así, las dos cañitas. Y repostan las dos a la vez, las dos cañitas. En el coche de prueba, los depósitos que contenían el líquido de electrolito estaban escondidos en el maletero. Varios años y algunos retrasos relacionados con la pandemia después. La última versión del automóvil eléctrico, Cuantino, está lista para rodar con tanques integrados en la propia carrocería. Y una autonomía de conducción de hasta 2.000 kilómetros por un solo repostaje. Hasta 2.000 kilómetros me parece una locura, eh. El proyecto, ahora el proyecto ha vuelto a la primera página gracias a una inversión que les permitirá poner en marcha nueva división de Estados Unidos. El proyecto que supondrá no solo terminar con el desarrollo de los vehículos sino también ampliar su actividad en el sistema de respaldo, a la red eléctrica, blala, blala. Una inversión favorecida por el proyecto de reducción de inflación, tal, tal. Y ya está, no dice nada más. Está muy escueto, eh, de contenido, eh. Está muy escueto de contenido. El punto negativo es el nombre, que tiene una rima muy fácil. Cuantino, ya, sí, ¿no? Reposta los dos flujos. Sí, sí, ya veo. No sé. Gente, pues compras un coche de flujos, tío, yo qué sé. Vale, vamos a ver portada del periódico El País. ¡Uh! Portada del periódico El País. Tenemos encuesta, gente. Vamos con Galicia. Dice, el Partido Popular se encamina a otra mayoría absoluta en Galicia con el BNG como segunda fuerza y el PSOE tercera. No, 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 no. Ay, Dios. Dice, ni Vox, ni Sumar, ni Podemos entrarían en el Parlamento galego. Apenas el 13,3% sabe quién es la candidata del Partido de Belarra a 42 días de las elecciones. Apenas un 13% sabe quién es la candidata del Partido de Belarra. Madre mía, tú. Madre mía, tú. Otra mayoría absoluta. Otra mayoría absoluta, pero perdiendo, ¿no? Bueno, el BNG lo pone a lo mismo, ¿eh? Hay quien da un escaño a Sumar, pero lo dudo. No, yo también lo dudo. Si nadie sabe quién es, tío, que va a dar un escaño a Sumar, tío. Bueno, dice, el PSOE confía en llegar a un acuerdo de Junts para sacar adelante los decretos anticrisis. Ok. Esto es el que se retoma el curso político, tal, tal. Sanidad estudia que el trabajador pueda acceder a la autonomía tres días para liberar la primaria. Estudia que el trabajador pueda acceder a una autobaja de tres días para liberar la primaria. ¿Autobaja? ¿Te puedes dar tú la baja automáticamente? ¿Cómo es esto? Sanidad estudia que el trabajador, o sea, un trabajador, pueda acceder a una autobaja de tres días para liberar la primaria, para que no tengas que ir a atención primaria a pedir la baja. O sea, si los trabajadores, para pedir una baja de tres días por un resfriado o por una enfermedad pequeña, no tienes que ir al médico de primaria, pues claro, liberas la primaria, porque la gente no va. Se pide la baja automáticamente. Tú imagínate si tú pudieras pedirte la autobaja. ¡Buf! Tremendo eso, ¿eh? Tremendo. ¿Cómo? ¿Dónde se pide eso que estoy muy malito? Dices, pues ahora ya no se pide, te la das tú mismo. Según dice esto, ¿eh? El Ministerio está negociando las medidas de seguridad social ante la epidemia invernal de virus respiratorios. Aprobar a los ciudadanos con alguna enfermedad leve, tenga la posibilidad de darse la baja laboral con una autodeclaración responsable de entre los tres primeros días de incapacidad. Es una medida que las sociedades médicas llevan años reclamando para quitar la carga en los centros de salud y que el departamento de Mónica García baraja ahora según la entrada de onda cero. A ver, hay un problema con el tema de las bajas de los resfriados. Por ejemplo, imagínate que tú tienes una diarrea muy gorda, muy gorda. ¿Te vas a ir al médico con una diarrea? ¿Qué te pones? ¿Un dodotis o qué? Dice Terasiel, pero los tres primeros días no se cobra. Claro, no se cobran. Ojo, ¿eh? Porque contratar más personal, ¿para qué? Dice Duxi, claro, totalmente. Tú no tienes derecho a tu bajas de Jotaro. No, ya veo ya. O sea, no los cobras, pero tampoco vas. Y está bien. Eso suena cuando el COVID llamabas por teléfono y te decía ojo que tengo COVID y te daban siete días de baja. Claro, hombre. ¿Nunca más en gallego significa otra vez? Dice el feo, así sí, totalmente. Vale, aquí te dice, hola, tampoco hay mucha diferencia con lo que hay. Voy a ver a mi médica por tos y me dice que cuantos días de baja quiero. Antes de mirarme siquiera, sí, ¿no? Muchísima dice, en Dinamarca Podemos, los tres primeros días de la enfermedad no necesitamos ningún justificante más que tu palabra. A partir del cuarto día necesitas justificante médico y los cobro. Ah, y los cobras, joder. Y la solución no sería contratar gente, dice yo. María, absurdeces aquí, no, ¿eh? ¿Cómo voy a contratar gente? ¿A que somos, rojos comunistas o qué es esto? Dice Israel da a Hamas por erradicado en el norte de Gaza y se centra en el sur. Hombre, teniendo en cuenta que han hecho un descampado, lo da por erradicado. En el norte, ¿sabes? Netanyahu insiste en que la guerra no se detendrá hasta que todos los reines sean liberados. Tened en cuenta que el 100% de la gente que vive en Gaza ya prácticamente está desplazada. Y han muerto, no sé cuántos, miles de personas en Gaza. Es una locura. O sea, es un exterminio de la hostia, tío. Es un exterminio de la putísima hostia, ¿vale? En fin. Veremos a ver cómo acaba esto, tío. Yo espero que en algún momento el mundo, que ya será demasiado tarde, porque ya es tarde, en algún momento el mundo se dé la vuelta y revienta Israel, ¿eh? O sea, es que de verdad, tío. Me parece una cosa asquerosísima, tío. Unos 30.000, dice el UF. 30.000, yo creo que van ya por más, eh, Lufe. Lamentablemente creo que van ya por más, pero es 30.000, pero bueno. No sé si te lo pondré aquí al principio de la noticia. Insiste en que la guerra tal... No lo pone, no pone números. En fin, bueno. Confieso que una ocasión en el sentido de afinidad por Adolfo últimamente, dice yo sí. Claro, sí, sí. Es que a veces da un poco de coraje. Caledoro dice, el mundo es demasiado derecha como para darse la vuelta. Ese periódico no tiene ya solución. Qué malo. Los abuelos en Granada, los nietos de la Franja, la gente duerme en la calle... Estos cientos de personas se lanzan a las playas gallegas contra la marea de pelets de plástico, que lo hemos visto antes. El Ministerio Exterior de Ucrania dice, Putin no quiere un conflicto congelado ni la paz. No, claro. Quiere que le deis las tierras que ha cogido, lógicamente. Y más, si te pides más, pero bueno. Oppenheimer y Succession vuelven a llenar Hollywood de brillo y glamour. ¿Cómo? ¿Por qué lo dice? Trae un par de ceremonias descafinadas por el escándalo que hacen todos los premios y la pandemia. La gala regresa con fuerza. La película de Christopher Nolan se lleva cinco galardones. Barbie solo logra... ¿Pero esto qué es? ¿Los Oscars? No, estos eran los Globos de Oro, ¿no? Ah, estos son los Globos de Oro, claro. La antesala de los Oscars. Hostia, pues vamos a ver quién ha ganado porque los Globos de Oro me interesa ligeramente más, ligeramente más, que los Oscars. No mucho más, ¿eh? Pero ligeramente más. A ver... Premios, 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 premios... ¡Premios, premios, premios, premios! ¿Dónde están los premios? Premios, 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 premios... Tío, ¿no puedo bajar? Hostia, Tilo, está tardando. El Triunfo de Injection y Bronca. Nada. Buah, tío. Le está costando un huevo cargar, ¿eh? Vamos a poner... Premios, Globos de Oro. Paso del periódico El País y sus páginas verticales infinitas de mierda. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Listado. Aquí está. Vamos. Bueno, ganadores de los Globos de Oro, categoría de cine. Barbie y Oppenheimer como partían con favoritas pero la temporada de premios largos los ganadores han comenzado a marcar la diferencia. ¿Logrará Barbie? ¿Qué dices, tío? Mejor película, drama. ¿Gana Oppenheimer? Hostia, es que si gana Barbie yo no entiendo nada, bro. Ah, pero esto es drama, ¿no? Estaba con El Asesino de la Luna que la he visto y no me gustó demasiado. Es Scorsese y siempre está bien pero no me parece ni de lejos su mejor película. Maestro no la vi Vidas pasadas no la vi Zona de interés no la vi Anatomía de una calle no la vi Oppenheimer, peliculón. Mejor película, comedia musical Barbie, pobres criaturas ha ganado pobres criaturas ¿Cuáles pobres criaturas? No la he visto, tío. Tendré que verla. Barbie me parece bien que no gane porque me parece una película que aunque está bien no me parece ni de lejos que tendría que ganar nada. Los que se quedan May December y Air Ok, pobres criaturas habrá que verlas habrá que verlas todas, en verdad. Mejor Logro en taquilla la ha ganado a Barbie y bueno, Logro en taquilla te lo compro porque que una película de Barbie revienta en taquilla pues lo veo bien. Está Guardián de la Cielo en 3 John Wick 4 Misión Imposible Oppenheimer Spiderman Super Mario Bros Taylor Swift Taylor Swift La mejor actriz de drama ha ganado Lily Gladstone por Los asesinos de la luna que es precisamente la protagonista que hace de Nativa Americana que lo hace muy bien de hecho esta que te cagas es esta chica que está aquí lo hace muy muy bien Mejor actriz de comedia musical ha ganado Emma Stone por Pobres criaturas Tiene que ver esto con Emma Stone a ver que tal Emma Stone siempre lo hace muy bien Mejor actor de drama ha ganado Cillian Murphy por Oppenheimer Cillian Murphy es que es un locurón de actor de este tío Este tío los que hayáis visto los que hayáis visto Peaky Blinders sabéis que Cillian Murphy es que no es por cierto Cillian es Killian porque es un nombre irlandés creo que se pronuncia Killian Killian Murphy o Murphy es un locurón si habéis visto Peaky Blinders es un locurón presentó Ricky Gervé en la gala dice mucho Chile no lo sé pero me encanta Ricky Gervé yo con su humor me parto en los JT la verdad y luego el resto competía contra Bradley Cooper por Maestro con Leonardo DiCaprio contra el Señor de la Luna Colman Colman Domingo que no sé quién es por Rasting Andrew Scott por Desconocido y Barry Keoghan por Saltborn he visto Saltborn la película Saltborn y la verdad es que me ha parecido normalita bastante normalita Saltborn va de unos niños ricos en un colegio de pago rollo Oxford creo que es Oxford en Reino Unido que se pega con una vida que te caga ¿vale? es la versión británica de Parásitos la película la película coreana de la familia que se mete dentro de otra familia ¿no es qué? pues la versión británica de Parásitos es Saltborn ¿vale? ya está dicen Alf justo empecé la semana pasada seriote Peaky Blinders Peaky Blinders la hostia perturbadora dice Lufe ¿cuál? ¿la de Saltborn? sí perturbadora pero aún así bueno pero los que hayáis visto Peaky Blinders sabéis que este señor es vamos cremita este señor es cremita a ver qué más por aquí mejor actor de comedia musical ¿quién ha ganado? Paul Giamatti en los que se quedan no lo he visto Paul Giamatti lo último que he visto de Paul Giamatti es 30 monedas segunda temporada sale haciendo como de una especie de villano excéntrico multimillonario Paul Giamatti en 30 monedas de ales de la iglesia segunda temporada nefasta comparada con la primera pero bueno Paul Giamatti siempre es Paul Giamatti está bien y mejor actor de comedia musical está Nicolas Cage por Dream Escenario Timothy Chalamet por Wonka no lo he visto ah Timothy Chalamet es el de Dune ¿vale? el actor de Dune ok Matt Demo por Air no lo he visto Paul Giamatti Joaquin Phoenix por Beo Tiene Miedo no lo he visto y Jeffrey Wright por American Fiction bueno a mí me gusta la lista de los Golden Globes porque me permite ver una lista de películas que no he visto y que pueden ser buenas ¿vale? Kilian el autorazo en Batman está genial en Batman hacía de espantapájaros espantapájaros bueno David Clark ¿qué pasa? ¿cómo estamos? mejor dirección de serie dirección Bradley Cooper por Maestro ah dirige Bradley Cooper también la de Maestro hostia Bradley Cooper me gusta lo mismo la termino viendo Greta Gerwin por Barbie que también está bien Yorgos Ladditos por Pobres Criaturas lo peor es que Pobres Criaturas ha salido en todos lados tendría que verla a ver cuál es tío me suena pero no caigo ahora mismo tendría que buscar a ver Pobres Criaturas voy a ver el póster porque no sé Pobres Criaturas voy a ver el póster aunque sea porque no sé ni de lo que estamos hablando ah vale ya he visto yo este póster vale 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 he visto yo este póster vale 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 he visto este póster es más Tom sí 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 he visto este póster es más Tom más Rufalo William Dafoe vale 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 Vale, vale, vale. Habrá que verlo. Habrá que verlo. A ver. Martín Scorsese por tal. Ah, y lo ganó Nolan. Mejor dirección lo ganó Nolan por Oppenheimer. Es que la dirección de Oppenheimer es espectacular. Y está la mujer, que es su productora. La mujer, creo que es la mujer, vamos a ver, que es su productora. Qué fuerte Nolan, ¿eh? De los pocos directores que quedan de cine estadounidense, pocos, pocos, junto con los hermanos Coen y Scorsese y alguno así, que les permiten hacer lo que les dé la gana. Es un tío que dice, yo quiero rodarlo todo. No quiero una cámara secundaria por ahí rodando mierda. Yo lo hago todo. Hasta la tontería más gorda lo ruedo yo todo, 100%. Y si puedo que sea efectos prácticos, también. Lo hago yo todo. Y le permiten hacer lo que le sale de los cojones a Nolan. Es increíble, tío. Y no siempre sus taquillas revientan, ¿eh? Que sepáis que sus taquillas... Tenet creo que no petó nada. Creo que Tenet fue un estreno muy flojo, muy flojo. A mí me gustó Tenet, pero era un estreno flojo. O sea, y aún así, aunque sean estreno flojos, siguen confiando en él. Es que es una pasada. Es que es una pasada. A mí me encanta Nolan. Mejor guión. A ver quién ha ganado. Anatomía de una caída. De Justin Triet y Arthur Harari. O Harari. Mejor guión. Anatomía de una caída. No sé cuál es. Pero, a ver. Anatomía de una caída. Voy a buscar el póster. Anatomía de una caída. Caída. Anatomía de una caída. ¿Imágenes? Ah, es francesa. Anatomía de una chute. ¿De una chute? Anatomía de una chute. Es esto. De alguien que se cae, se pega una hostia y es lo que hay. Esto es. Anatomía de una caída. Ok. Y ganó la palma de oro en el Festival de Cangs. Uy, ojo. Pues habría que ver la anatomía de una caída. Francesa. Tené cuidado. Vale, voy a saber lo que hay. Y mejor actriz de reparto ha ganado David John Randolph, de los que se quedan. Esta chica. Ok. Los que se quedan. No sé ni cuáles los que se quedan, tío. Ok. Mejor actor de reparto ha ganado Robert Downey Jr. por Oppenheimer. Muy bien. Nuestro amigo Tony Stark ha ganado. La verdad es que hace un papelón en Oppenheimer, el actor de reparto. Está increíble. Porque hace como de medio villano, medio malo la historia de Oppenheimer un poco, ¿no? Ahí con ese papel que sí, que no, que sí, que no, ¿no? Está muy bien, está muy bien, muy bien. Además, muy caracterizado con una calva y con un pelo blanco, así que le ponen. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Además, él soltó unas declaraciones que decía que estaba tremendamente a gusto en el rodaje con Nolan. Que le gustó muchísimo rodar con Nolan, que es cine auténtico a tope. Me alegro que esté contento rodando porque este tío ahora mismo está súper cotizado. Y ahora más. Mejor película de animación, El chico y la garza, que yo la fui a ver al cine, Miyazaki, ¿vale? El chico y la garza. Me parece una buena película, pero no me voló la cabeza, pero me parece una buena película. Dentro de los mundos de Miyazaki me parece flojito, pero es Miyazaki. Los flojitos de Miyazaki significa que se mean todo lo demás, así que bueno. Aunque mejor película de animación, tengo que deciros que entre El chico y la garza, aunque El chico y la garza es muy bestia, es muy bestia, es animación hecha a mano, gente. Lo comparas con Elemental, que es todo 3D, o Spiderman cruzando el multiverso, que es increíble, o Mario Bros, o todo y cuanto. Yo entiendo que esto es un peliculón y que es espectacular, pero es que El chico y la garza está todo hecho a mano. Es que tenéis que ver El chico y la garza y cada vez que ves una escena de acción o del chico corriendo o la garza volando, pensad que está hecho a mano fotograma por fotograma, tíos. Es una locura El chico y la garza a ese nivel. La historia es muy sencilla y no tiene nada. Pero a nivel de animación, yo lo vi y dije, de hecho empieza la película con un incendio, creo que era, y ya el incendio yo vi las llamas y yo dije, tío, pero esas llamas están animadas a mano. Qué loco, ¿no? Increíble, pero increíble. Miyazaki siempre tocando techo. O sea, el mundo de la animación va a un nivel más arriba por culpa de Miyazaki o gracias a Miyazaki. Miyazaki, Miyazaki. Mejor película de hablando inglesa, Anatomía de una caída de Francia. Mira, pues ya está. ¿En España tenemos alguna? Sí, La Sociedad de la Nieve. Coño, de Bayona. Ah, pues no la he visto. Esta es la... No sé si lo sabéis, pero esto es el remake de Viven, la película Viven, del avión chileno del equipo de rugby que se cae en mitad de los andes y se comen los unos a los otros durante tres meses para sobrevivir. Pues La Sociedad de la Nieve es la versión de Viven de Bayona, ¿vale? Bayona es el de Lo Imposible, del Tsunami, ¿vale? Que le gustan mucho las películas de este tipo de rollo. Pues Juan Antonio Bayona rueda La Sociedad de la Nieve, hace una versión de Viven. Me gustará verla, me gustará verla, me la apunto para verla, ¿vale? Dice Cerro Rojo, en Chihiro había una escena en la que habían utilizado animación digital por primera vez. ¿En Chihiro? Ah, sí. No sé qué escena será. Ok. Dice Caledor, es que Tenet tiene problemas al explicar cosas, necesita mucha suspensión de la realidad. No, es que Tenet directamente no puedes intentar entenderlo, Caledor. O sea, yo lo he intentado entender y me ha dolido la cabeza. Yo entiendo que es un problema, pero yo creo que se dieron por vencidos de intentar explicarlo. Evidentemente eso no lo hace ningún bien. A ver, mejor banda sonora, ha ganado Oppenheimer, la banda sonora Oppenheimer es increíble. La banda sonora, la música en general, todo es increíble, es increíble. La verdad que está muy bien. Mejor canción original, para Barbie, What Was I Made For, de Billie Eilish. Eilish, ok. Y Phineas, para Barbie, ok. Esos son los de Succession. Este es el creador, ¿no? No entiendo ni de Succession. Bueno, la serie Succession, sucesión. No sé si la habéis visto. Es un locurón de serie, es una pasada de serie. Son tres temporadas, creo que son. Pero va de trama de una familia que está basada en hechos reales, por cierto. No existe esa familia, pero existe una familia parecida en Estados Unidos, que son los dueños de la Fox. Que te vuelves loco. De las puñaladas enormes que se meten entre ellos, es una locura. Todos, todo el reparto son una banda de actores espectaculares, que es impresionante. Pero desde el más tonto, del que sale aquí al final, este actor, que hace de primo tonto, hasta el más salido que es a la izquierda, que es el hermano de Macaulay Culkin. Hasta, yo qué sé, todos, tío. Esto es una locura, es una locura. Es una locura. Y ya está, ¿no? Mejor serie de televisión. Ah, mejor serie de televisión. 1923. ¿No? Ah, no, 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 perdón, perdón, perdón. Ha ganado Succession. Hostia, mejor serie de televisión drama. Hostia, pues esto está muy bien, porque esto me gusta a mí, porque así tengo una lista de series que no he visto. 1923 no la he visto. The Crown no la he visto. No la voy a ver. La diplomacia, la diplomática no la he visto. The Last of Us, The Morning Show, sí. Succession. Ha ganado Succession, lógicamente. Lógicamente. Mejor serie de televisión, comedia musical. Ha ganado The Bear. Me parece súper injusto. O sea, que ha ganado The Bear. A ver, ¿contra qué competía? Contra Ted Lasso. La última temporada, una pedazo de mierda. Colegio Abbott está graciosita, pero nada más. Lo digo por si es de un colegio mayoritariamente de gente negra. Con las cosas que les pasan, es bastante divertida. Pero bastante divertida, sin dejar de ser... O sea, no es tronchante, pero está bien, ¿vale? Pero The Bear no me parece ni de lejos comedia. O sea, comedia musical. Que haya ganado The Bear en esta... The Bear es drama, pero drama, 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 drama. Pero bueno. Ted Lasso, última temporada más. Colegio Abbott no llega al nivel. Yuri Dutti. Yuri Dutti. Esta es la que para mí tenía que haber ganado. Solo asesino del edificio me parece regulera. Regularía. Y Barry me parece una absoluta obra de arte. Barry me parece una obra de arte absolutamente increíble. Los que no hayáis visto, Barry es un asesino, ¿vale? Que se llama Barry. Y es de la vida del asesino queriendo dejar de ser asesino. Quiere ser actor. Es una locura. Barry es una... Ya ha terminado la serie, ¿eh? La serie ya ha terminado. La serie es absolutamente, absolutamente increíble. Es comedia porque tiene que serlo, pero es drama realmente, ¿vale? Es brutal. Y lo de Yuri Dutti, si no la habéis visto, vedla porque os va a sorprender. Lo que os gusta The Office... Ojo, he mencionado a La Bicha. Una de las mejores series de comedia de toda la historia. The Office. Por lo que os guste The Office, mirad Yuri Dutti. Es una sola temporada y va de una cámara oculta que le hacen a una de las personas de un jurado de un juicio. Una cámara oculta. De humor todo el rato. Buenísima. Yuri Dutti y Barry, mis recomendaciones de aquí, ¿vale? Ted Lasso, bueno. Y The Bear, la primera temporada me gustó mucho y la segunda temporada me pareció horrible. La segunda temporada, aún teniendo momentos muy buenos, me pareció que me mataba. Aparte, yo lo escucho en versión original y es horrible porque los personajes, el tipo de dirección de las escenas son con los diálogos cruzados. Se gritan entre ellos, se cruzan y se pisan gritándose. No se entiende nada, tío. Y aparte, en la segunda temporada de Bear vi mucha menos cocina de la que me gustaría haber visto. Y lo odié por ello. Me gustaba mucho la cocina de la primera temporada. Simo dice... Igual, ¿por qué matan a las mujeres? Es drama, pero con humor. Me he terminado la primera temporada y me ha encantado. ¿Por qué matan a las mujeres? ¿Por qué matan? Ah, no. ¿Por qué matan las mujeres? No, a las mujeres. Ok. Me la apunto. Guay. Yuri Dutti la vi por tu representación. Muy divertida. Sí, sí. Es increíble. Es muy divertida. Mejor actriz de televisión. ¿Quién ha ganado? Sarah Snook, The Succession. La chica esta que hace de hija del protagonista. Bueno, del protagonista. Bueno, sí. Esta. Buenísima actriz. Actriz maravillosa. Hace un papelón que te cagas. Brutal haciendo de hija. Menuda cabrona también. Mejor actor de televisión. Kieran Culkin. Macaulay Culkin. 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 Kieran Culkin. The Succession. Este tío. Este tío es que es impresionante. Lo buen actor que es este chico me ha dejado flipado. Me ha dejado flipado. Lo buen actor que es este chico es increíble. Qué guay el traje, por cierto. Mejor actor de televisión. Comedia musical. The Bear. Para Ayo Edebiri. Que no sé quién es. Ah, la chica, la coprotagonista de la serie. Ok. Perfecto. The Bear. Mejor actriz de televisión. ¿Quién ha ganado? Jeremy Allen White de The Bear. Ah, vale. Este chico es por el que todo el mundo ve la serie The Bear. Y, bueno, está muy bien. Es un pedazo de actor. Pero yo qué sé. Yo qué sé. The Bear es estresante, por lo menos para mí. Sí, sí. Para mí también. Para mí también. Selena Gomez como mejor actriz. Oh, Dios. Dice, ¿cómo es esto? Que hablas de serie y no vas a comentar Severance. Se nos ha puesto malo. Gente, ves Severance. Separación. En Apple TV. La mejor serie del putísimo mundo. Bueno. Mejor actriz de reparto de televisión. Ha ganado The Crown. Ok. Mejor actor de reparto de televisión. Ha ganado Matthew McAfee. Jen, The Succession. No sé ni cómo se llama. Este tío que también lo hace que te cagas. Es el marido de Chauvin. La pelirroba. Buenísimo este actor. Este actor buenísimo. Mejor miniserie o película para televisión. Bronca de Netflix. La empecé a ver. Bronca y no la pude terminar. No me enganchó, gente. Supongo que a mucha gente le ha gustado muchísimo esta serie. Beef se llama en inglés. Es de estos dos actores, ¿vale? Esta actriz que es una actriz de comedia. Y este actor, pues que es el de Walking Dead, mayoritariamente conocido, ¿no? Hicieron bronca en Netflix y yo personalmente no me enganché. Entiendo que mucha gente la habrá terminado de ver y les ha gustado. Para mí no llegaba. En fin. Y Fargo siempre me ha gustado mucho. La serie Fargo me ha gustado mucho. La última temporada la he visto también. Me ha gustado mucho. Fargo es una serie que recomiendo muchísimo. Está basada en una película de los hermanos Coen. Y todas las temporadas para mí tienen un buenísimo nivel. Todas las temporadas de Fargo. Cada temporada es un crimen diferente que sucede en Minnesota, ¿vale? Está guapísimo. Bueno, por la zona de Minnesota. Mejor actriz miniserie, película de televisión. ¿Quién ha ganado? Bronca. Ali Wong. Ok. Mejor actor. Ha ganado también el de Bronca. Steven Young. Que, por cierto, se ha salido de Marvel. Estaba en Marvel para hacer un proyecto del Vigilante y se ha salido. No. Se ha salido porque tenía conflicto de agenda. Mejor interpretación de comedia stand-up. Ricky Gervais por Ricky Gervais Armageddon. ¡Oh! Ricky Gervais por Ricky Gervais Armageddon. ¡Qué buena! Vale, pues listo. Ya tenemos todos los premios Golden Globes. Genial. Seguimos mirando noticias por aquí. Lanzado con éxito el Peregrino 1, el módulo privado con el que Estados Unidos quiere volver a aterrizar en la Luna. Varias empresas consiguen el despegue del cohete Vulcan, en la que pretende ser la primera iniciativa privada para lograr aterrizajes suaves sobre el satélite. Perfecto. Iberia Cifra, el 19% de seguimiento de la huelga personal de tierra en los últimos días de los paros. Ha habido huelga, ¿vale? El ingreso mínimo vital solo llega al 5% de las personas sin hogar. Buenísimo. El gobierno negociará renovar el Poder Judicial con el PP cuando la Unión Europea se pronuncie sobre el mediador. ¿Y cuándo se va a pronunciar? La comisión que lleva estudiando desde finales de diciembre la petición del Ejecutivo retoma este lunes la actividad del paro navideño. ¡Ay, Dios mío! El desastre de la sequía en Cádiz, donde los embalses más vacíos del país. En Cádiz. Verás. Pero será culpa de Perro Sánchez, también. Recordadlo. Recordad la predicción. Culpa de Perro Sánchez de los embalses. No de la conferencia ideográfica, nada de eso. Vale, ya está. Vamos a ver el diario El Mundo. Ups, ¿qué pasa aquí? Esto es... Vale, ¿esto qué es? Fútbol, Imperio de Vinicius, el de Estados Unidos. Ok. Medidas anticrisis. Dice, el PP rechaza socorrer al PSOE cercado por Chuns en el decreto de los 10.000 millones. Las cosas no se pueden hacer así. No sé qué significa. Rechaza socorrer a un PSOE cercado por Chuns. No sé qué significa, pero bueno. Decreto Omnibus. Puigdemont refuerza su no al decreto clave de Sánchez por miedo a una venganza estatal. Bueno, como no se explica. Dice, Caledor, no quiero sonar conspiranoico, pero si hace años se aterrizó la Luna porque es noticia que se lance un cohete con ese objetivo. O sea, más allá de que queremos volver a hacerlo, digo. El objetivo de antes era aterrizar por aterrizar. Es decir, hemos aterrizado y ya está. Y después de aterrizar varias veces dijimos, es que ya la Luna no tiene nada de interés por la ciencia que tenemos en la Tierra. No tiene ningún interés seguir llegando a la Luna. Ahora mismo, por el tema de los viajes espaciales a Marte, empieza a tener sentido que el satélite de la Tierra, la Luna, se use como base de operaciones para ir y venir y como conexión al resto. La gravedad es mucho más favorable y todo el rollo. Entonces, se quiere volver a la Luna, pero claro, con una tecnología ya no puede ser del año 69. Ya no vale la tecnología del año 69. No podemos ir con esa tecnología a la Luna. Entonces tenemos que usar tecnología del año 2023. Bueno, no 2023, 2028 cuando lleguemos, yo no sé. Entonces se está haciendo como, entre comillas, desde cero. ¿Vale? La gracia es que ya ahora lo que se quiere hacer es una base allí, ¿vale? Si os gusta este tipo de rollo, os recomiendo la serie de For All Mankind, para toda la humanidad, creo que también es de Apple TV, que para mí las primeras temporadas fueron muy buenas. Luego ya se está, para mí, aflojado muchísimo, pero bueno, las primeras temporadas fueron muy interesantes, ¿vale? For All Mankind, se llama, para toda la humanidad. Va de eso, va de la carrera espacial a la Luna. Dice, porque es una iniciativa privada, por eso noticias, no lo de la Luna. Bueno, dice, mami, también. Dice, Chisummiastra 464 era más potente que los ordenadores que usaban para ir a la Luna. Sí, sí, totalmente. Totalmente, la Luna era un asco. Dice, a la derecha, un tercio de los votantes de Sánchez avala la iniciativa de Facebook para disolver partidos que declaren la independencia. Disolver partidos que declaren la independencia. Yo haría, yo lo haría más cabrón aún. Una ley para partidos que declaren la independencia, que la declaren, no que la quieran, que la declaren. Pero también partidos, por ejemplo, corruptos, que hayan robado. ¿Qué os parece eso? ¿Disolvemos partidos que hayan robado? Estaría guapísimo, ¿eh? Porque ya de entrada disolvemos al PP y al PSOE. Lo disolvemos, el tío. ¿Vale? Informes clave para acusación por el terrorismo. Tsunami, hubo que establecer regulación en el tráfico aéreo. ¿Esto qué es? Energía. España quiere convertirse en el gran exportador de tercera ciudad verde y quintuplicar sus ventas, pero no tiene comprador. No tiene comprador de momento, pero ya verás tú cuando energía empiece a ser más barata. Sanidad. Y las comunidades autónomas estudian autobaja responsable para evitar los colapsos. La primara ante la ola de gripe. Ok. La fiscalía. Recuerda la prescripción en causa de las etarradas de las mariscadas. Estas son tonterías, tío. A ver. ¡No! Coño, con la publicidad automáticamente con sonido. Es que es una banda de gilipollas. Dice, historias españolas en el Gran Burdés de los campos de exterminio nazi. Las violaban 20 veces al día y ningún cuerpo puede acostumbrarse a eso. ¿Qué dices, tío? Ay, Dios. Investiga la cúpula de la policía municipal y varios mandos por el presunto amaño de las oposiciones. ¡Ah! El secretario de Defensa de Estados Unidos está hospitalizado hace días, pero el Pentágono no informó a Biden. Sevilla. Detienen a un hombre por intentar atropellar al médico que le atendió en las urgencias. ¡Joder! El tiempo. Este martes entra una dana en España que dejará nevadas y precipitaciones en toda la península de Baleares. Pues, vámonos. A ver si nieva. Y a ver si llueve. Reunido, la mujer que organiza las fiestas sexuales con alto copete más sonadas. ¡Ay, Dios! Vale, y pocas chichamas por aquí. Vamos a ver el nido de rojos comunistas que es meneame. ¿Cómo era ser médico en la edad media? Pues, un trabajo muy honrado con los negros que llevaban la cabalgata, dice Caledas. Todos trabajadores. Eurocepticismo. Sanidad propone la autobaja laboral de tres días para evitar la saturación de los centros de salud en plena epidemia de gripe. A ver cómo va a salir esto, ¿eh? Recordad que los tres primeros días tampoco se cobran. Así que, bueno, tú te quieres dar de baja. Vale, perfecto. Pero, la pregunta es, ¿cuántas autobajas se pueden empalmar? Una cada cuánto tiempo. ¿Vale? Ay, Dios mío. Caledas dice que ahora el hecho de que haga frío sea noticia y que se niegue una dana para que nieve. Pero, ojo, que el cambio climático no existe. No, no, no. Claro, claro. El fiscal pide el archivo del caso del fondo buitre que cambió la cerradura y tiró los enseres de una anciana en culleras y no en el judicial. El archivo del caso, pero me dices, tío. El fiscal ha pedido el sobreseguimiento provisional del caso del fondo buitre que aprovechó la ausencia de la mujer de 82 años en las navidades de 2019, se fue a pasar el duelo por la muerte de su marido junto a su hijo para vaciar la casa y cambiar la cerradura sin que existiera una orden de desahucio. O sea, sin orden de desahucio, el fondo buitre entró en su casa, le cambió la cerradura y le tiró todos los enseres a la basura. A una mujer de 82 años. Pero sin orden de desahucio ni nada. Simplemente porque era un fondo buitre yo quiero hacer mi casa mía tomada por culo. Y el fiscal pide que se archive la causa. Pero, tío, ¿quién es este fiscal? Bueno, no es un fiscal, es un hijo de la gran putísima. Que luego el problema son los Ocupa, ¿sabes? La madre que lo parió. Dice el suscrito, el fiscal afirma que no queda acreditada la comisión de infracción de delictiva alguna, a pesar de que la Haya Real Estate reconoció que cambiaron la cerradura de la casa de la mujer después de vaciarla, pese a no ser tenido el desjudicial lanzamiento, tras haber comprobado mediante informe ocupacional que estaba vacía. Un informe ocupacional que estaba vacía, pero si no estaba ahí la mujer... ¡Ay, Dios! O sea, que entran en tu casa y te roban tu casa, ahora vemos que los que lo hacen son los fondos buitres. Cuando bajas a por el pan te roban tu casa. Sí, sí, pero los fondos buitres no los ocupas. Los verdaderos ocupas son los fondos buitres. La madre que lo parió. Pero, tío, un anciano de 82 años, tío. Aquí... ¿Qué pasa? ¿Le ha quedado el culo a medio tirar? ¿Qué pasa? ¿Una vuelta a tirar guantes? No sé si habéis visto lo que ha pasado, pero, tío... Se ha quedado el pobre. Se ha quedado el pobre colgando. Se ha quedado el pobre... Ha intentado subir, se ve que no ha ido con fuerza suficiente. Y se ha quedado el pobre como colgando. ¡Ay, ay, que no llego! ¡Ay, que no llego! He ido a rescatarlo, pero no ha llegado a tiempo. Se ha callado. Se ha callado. Está el pobre mirando como diciendo... Míralo. ¡Ay, pobrecito! ¡Míralo ahí! Se ha quedado media el pobre. Está bien. ¿Te ha hecho daño o qué? No, no, no. Está todo bien, ¿no? Vamos a seguir, que estoy terminando las noticias. Estoy terminando las noticias, va. Estoy terminando las noticias, va. Quédate aquí conmigo, va. ¿Lo voy a dejar aquí conmigo? A ver si se queda. A ver si se queda. Voy a intentar... Voy a intentar hacerlo con dos gatos. Uno detrás y otro delante, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Venga, quédate aquí, quédate aquí. Bueno, pues esto, ¿vale? Lo del fondo buitre, que es tremendo, ¿vale? Así que hasta el escrito que ha tenido acceso el diario, tal vez que la fiscalización se cae a la vista, la diligencia practicada no ha quedado acreditada, la comisión de inflación directiva alguna. Hijo de puta, tío. Bueno, vamos a ver. Burlas a Trump tras afirmar en un mítin que los imanes no funcionan bajo el agua. ¿Cómo? Todo lo que sé sobre imanes es lo siguiente. Dame un vaso de agua, déjame... déjame caerlo sobre los imanes y se acabaron los imanes, declaró Trump. ¿Donald Trump ha dicho que los imanes no funcionan bajo el agua? Pero, tío, ¿este tío ha tenido alguna vez una pecera? Lo digo porque los que habéis tenido pecera, sabéis que para limpiar el cristal por dentro se usa con un imán. Metes un imán por un lado, con una esponjita, ¿verdad? En medio. Metes el imán por fuera y vas con el imán, haciendo así la pecera, limpiando el cristal con el imán. O sea, eso lo hacía yo desde pequeño. Un imán metido dentro de una pecera y limpiaba el cristal, ¿sabes? Con dos imanes a través del cristal, limpiando así. Ay, Dios mío, qué ridículo este señor, tío. Esta gente domina el mundo, sí, sí. Y este tío ha sido el presidente del gobierno. Correcto, correcto, correcto. Estáis diciendo verdades como puños, pero no está debajo del agua. Tú lo pegas desde fuera, funciona, y luego lo sumerges, pero ya funcionando. ¿Cómo? Está dentro del agua, cabrón. No ha tenido pecera ni educación primaria, sí, sí. Ha limpiado algo en su vida, claro, también. Esa es otra buena. Y la gente, pues, está cachondeando, claro, lógicamente. Level débil, un descripción de juego de plataformas multinivel, ok. Llama al 112 porque no tenía gasolina y termina detenida por conducir borracha y drogada con sus hijos menores. Ay, Dios. ¿Esto dónde es? Los Mossos de Escuadra en Barcelona. Bueno, en Cataluña. Los Mossos de Escuadra han detenido este sábado a una mujer por conducir superando la tasa de alcohol y drogas con sus dos hijos menores de edad en el vehículo. La manera en la que la mujer fue descubierta en este estado es que cuando... Es cuanto menos curiosa, tal y como explican los Mossos en un comunicado. La conductora se había quedado sin gasolina en su coche a la altura de Mont Blanc en Tarragona, por lo que decidió llamar al número de emergencia al 112. Hostia, tío. Y cuando van se dan cuenta que está borracha y drogada con los niños menores adentro. Ay, Dios mío. Ay. Bueno. Gilipollas en todas partes. Siete años de cortijo y diez días de pesadilla. Como una denuncia interna le explotó al jefe antidopaje español. Bueno. El cierre de Argentin y otra demostración de que somos historia. ¿Esto qué es? No sé lo que es. Bueno. Los números no engañan o sí las matemáticas corona de Napoleón como el mejor general de la historia. El mejor general de la historia. Pues si no era el mejor debe ser de los mejores porque la guerra napoleónica con la artillería y con los conocimientos de artillería eran sublimes. Científicos controlan una proteína caótica que provoca el 75% de los cánceres. ¿Cómo? El descubrimiento abre la puerta a un tratamiento más eficaz. Lo presentó a MYC la proteína amorfa responsable del empeoramiento en la mayoría de los casos de cáncer humano. Investigador. Mentirión. No te lleve el monitor porque esto ya es la hostia. A ver. No te lleve el monitor. Va. Es que el gato se me ha subido aquí a la mesa y ahora se está empujando por el monitor. De la Universidad de California Riverside han hallado la forma de controlarla lo que abre la esperanza de una nueva era de tratamientos. En células sanas ayuda a guiar el proceso de transcripción en el que la información se convierta en ADN y finalmente en proteínas. O sea, básicamente controlan una proteína caótica que provoca el 75% de los cánceres. Joder. Qué loco, ¿no? ¿Te imaginas que al final todos los cánceres se puedan tratar de la misma manera? O casi todos. Ojalá. Dice una figura de arquero más valiosa del arte levantino suma dos años y medio sin protección del alcañiz. Dale. Microdosis la realidad sobre Coenbe. Verdadmente indignante descubrir la cruz realidad que se esconde detrás de la fachada de Coenbes. Bueno, Coenbes que ni recicla nada. T22 nuevos juegos de Sega Mega Drive en desarrollo en 2024. Ah, ¿sí? Oye, guay. Para Mega Drive. Está que chulo. Antón Lozada con su resumen de los 49 segundos del plan de la Junta de Galicia para hacer frente a las bolitas plásticas. Mandar a cuatro gichos con guantes a fregar y recoger las bolazas mientras estén las cámaras de televisión de Galicia adelante. Cuando las cámaras se van los gichos recogen y también se van. Que hay que descansar. ¿Esto qué es? No es una película, es un barrio residencial de Gaza eliminado de la faz de la Tierra en un segundo. Por el ejército nazi Israel. No solo están dejando muertes, están dejando inhabitables las franjas. Esto es una guerra o un gran ocidio. Bueno, pues esto no lo voy a poner porque son imágenes de guerra, ¿vale? Pero ya sabéis que están reventando todo esto a lo bestia, ¿vale? Buenas, Ichi, por YouTube. ¿Qué pasa? Te pillo muy tarde, pero así dos horitas por delante. Ah, tengo dos horitas por delante. Sí, sí. Es tardecito ya. Estoy acelerando, estoy acelerando. Sabíamos que íbamos a durar muchísimo. Ya no sé ni hablar. Reino Unido expulsa a una española al regresar tras una vacación de Navidad pese a contar con una autorización de trabajo. Vaya, vaya, el Brexit. La joven que fue detenida en el aeropuerto de Luton al regresar a la casa en la que vive con su marido y su suegro cuenta con un certificado que establece que puede trabajar en Reino Unido mientras se resuelve de manera definitiva su solicitud. Sí, pero han dicho es que ya más inmigrantes no. El PSOE reconoce que bloqueará la ley de libertad de expresión registrada por su mar a pesar de haber apoyado su trámite. Vaya. La norma que pretende derogar delitos como el de injurias a la corona u ofensa a sentimientos religiosos menos mal ya fue registrada en su texto prácticamente idéntico a Unidas Podemos en la anterior legislatura. La proposición de ley impulsada por el partido Yolanda Díaz pretende derogar hasta cinco delitos ofensa a sentimientos religiosos o escarnio público ofensa a España y sus símbolos injuria a la corona en el alacimiento del terrorismo e injuria al gobierno y sus instituciones. Cosas lógicas me parece a mí, ¿no? dentro de la libertad de expresión. Buenas, atrapa. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Organizan recogida de pelés llegado a las costas ¿Cuánto sabe sobre las geografías de la antigua? ¡Ay, Dios! Turquía da luz verde al gran portaviones español. Vale. El grupo Zoo anuncia su gira despedida tras la década de éxito en música en valenciano. ¡Ey, ey, ey! No, no, no. Ya tengo al gato intentándose subirse para todos lados. No, 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 no. No, no, no. Quédate aquí. El grupo Zoo Música en valenciano. La banda valenciana ha anunciado su adiós con un vídeo en sus redes sociales en el que su icónico Monet se encuentra saluda al Pancho antes de entrarse en el oscuro bosque. Ok. Bueno, pues una banda valenciana que se llamó Zoo. Una lástima, dice Chishun. Pero, ¿por qué se despiden? ¿Porque ya están cansados o han dicho por qué? Lo mismo montan otra cosa, ¿no? O no lo sé. Los músicos tendrán que seguir ganándose su vida, ¿no? No lo han dicho, dice Chishun. No. Pero tendrán que seguir ganándose la vida, digo yo, ¿no? Como músicos, digo yo que harán otros proyectos. Los mismos son movidas internas. Los mismos son movidas internas. Dice, cuando los jueces revisan represalia al trabajador, tu mentalidad no cuadra, daremos por no superar el periodo de prueba. Bueno. No lo parece, pero esta es una de las fotos más terribles de la historia. Bueno, no, fotos terribles. ¿Por qué se dispara contaminación de partículas en el interior de Cataluña? ¿Son niveles de China o India? ¿En serio? La comarca de Osona, en especial el municipio de Manlleu, sufren a menudo una tormenta perfecta de polución en el aire debido a que quema de biomasas y los purines que se agrava por el fenómeno meteorológico de la inversión térmica. Coño. Pero tío, que os pasa en Cataluña. Dejad ya de contaminaros. Mentalidad de no contaminante, por favor. Cuando los judíos se refugiaban cuando los judíos se refugiaban en un maizal. El precio de la cocaína. ¡Anda! Mira, esto es interesante. El precio de la cocaína cae a la mitad por la sobreproducción y la prohibición de fumigar. Vaya por Dios. El precio de la cocaína ha caído casi a la mitad por la sobreproducción en los países latinoamericanos de origen y ha dejado un 20T que apunta al año récord de las incaptuaciones de España debido al significativo repunte de entradas contenedores con esta droga por los puertos de Valencia, Algeciras, Barcelona con destino al mercado europeo aunque no alcanza los niveles de Amberes, Bélgica y Rotterdam, Países Bajos. O sea que en Amberes, en Bélgica y en Rotterdam, en Países Bajos todavía se incauta más cocaína que en Barcelona, en Algeciras y en... ¿Dónde me ha dicho más? En Valencia. Madre mía tú. Se viene el ciudadano 2.0. No sé. Y el paro en Galicia se dispara, imagínate. Jomaca dice ¿Eso baja la inflación o es como la hipocresía de las viviendas que no se tiene en cuenta? Miles de israelíes se manifiestan pidiendo nuevas elecciones. Anda, con banderas de Israel, pancartas que decían estamos gobernados por idiotas, los ciudadanos protestaron en Tel Aviv y también en la ciudad de Haifa y frente a la casa del primer ministro en la ciudad costera de Cesarea. ¿Pero mucha gente o cuatro pelagatos? A ver cómo está la cosa. Bueno, bueno, en esta foto se ve gente. En esta foto se ve gente. En esta foto se ve gente pero no se ve mucha más. No se ve mucha más. Sí, se protesta pero miles de israelíes salieron a noche a protestar. Dice miles, pero claro, yo qué sé. Yo qué sé. ¿Cuánta oposición tiene Netanyahu? Sé que está bastante en desacuerdo con él porque quiere hacer un régimen totalitario de la hostia. Mapa donde se ha recogido detectados vertidos de pelet. Se lo vimos. Historia detrás de la escena más cara filmada en The Office. 52 segundos en una autopista donde nada es lo que parece. Hostia, qué guay, tío. Esta es la escena donde Jim y Pam se dan un beso por primera vez o algo así. O él se arrodilla a pedirle matrimonio creo que era. Eso es, él se arrodilla a pedirle matrimonio. Hostia, pues es un de esto pero bueno. Es curioso, a los que os guste The Office que sepáis que es la web llamada lud.es L-U-D-D punto es hay un de esto sobre la escena más cara. 52 segundos que costaron casi un cuarto de millón. A ver... Dice, asediar la sede de un partido durante dos meses no es libertad de expresión, es maturismo político, claro. Pero es que la libertad de expresión tampoco debería ser asediar la sede de un partido, tío. El partido no tiene nada que ver, tiene que ver el gobierno. El PSOE ha dicho basta ya los aquelares fascistas frente a la sede de Ferraz. La sede de la lista lleva dos meses siendo rodeada y acosada por una horda de energúmenos que ya no tratan de ejercer su legítimo derecho a la libertad de expresión sino que pretenden coaccionar, amedentar y doblegar a un partido con el que no están de acuerdo. Lo que está pasando en Ferraz no es democracia, no puede serlo desde ningún punto de vista lógico, sino vandalismo, gamberrismo, maturismo político es la peor tradición del guerracivismo español. Pero esto ya lo dije hace tiempo, es que ir a protestar a la sede de un partido no tiene sentido. Cuando estábamos en desacuerdo con el PP en el gobierno la gente iría pues yo que sé a donde se va en Madrid al Parlamento yo que sé a Génova a Génova al final va a los que la apoyan yo que sé porque son gilipollas también. Las corridas de toros y la toromaque frente a los opositores arranca la iniciativa para su derogación en España otra vez. Esto yo lo he dicho muchas veces lo primero es dejar de darle subvenciones y se muere solo si la toromaque se muere sola. La toromaque en el momento que le deje de la subvención se muere sola igual que también se muería sola muchas películas o muchos cines en España si se dejara de dar subvenciones. El problema es que el cine es cultura y la toromaque ¡No! Y si te lo tengo que explicar es que eres un poco tonto. Varias organizaciones animalistas han iniciado los trámites para una iniciativa legislativa popular que deroga la ley de la clave de toromaque a partir de la cultura en España. Además sumar llevar su programa a eliminar esta misma norma. La propuesta hecha por diferentes organizaciones contra el maltrato animal mientras que destaca Anima Naturalis aspira a lograr un plazo de nueve meses 500.000 firmas necesarias para que se pueda llevar a cabo su tramitación en el Congreso de Diputados. ¿Ok? Explícame lo que lo entiendo dice Chishon ¡Eres un poco tonto! España pagó este lunes 3.643 millones más de rescate bancario que no era un rescate y que no nos costaría nada. No, pero esto es lo mismo. Esto a Rajoy ¿Quién le va a tocar la carita a Rajoy por esto? ¿Quién va a protestarse del PP por esto? El rescate bancario no era un rescate y no lo van a pagar los españoles. España este lunes ha pagado 3.643 millones más ¡Pum! De ese rescate ¡Toma! ¡Pum! O sea es que sois gilipollas todos los que votáis al PP sois gilipollas. Hace 40 años este tipo llegó a una federación en quiebra hoy vale 9 millones en dólares ¿Esto qué? Hulk Hogan y Vince McMahon llegaron a una industria en horas bajas y la convirtieron en una de las mayores empresas del mundo. Ok. Ok. O sea como diciendo que Hulk Hogan es la polla porque levantó la WWF ¿No? Avión se rompe en vuelo análisis que ha podido pasar análisis de parte del ingeniero que puede haber pasado un reciente de Boeing 737 que se ha desprecioizado en la pérdida de parte del fuselaje Bueno. El armante impacto de los peles de plástico en Europa Bernie Sander pide que los ingresos superiores a mil millones tributen al 100% la gente puede salir adelante con 999 millones ¿Cómo? Bernie Sander ex alcalde de Nueva York ¿No? O ex gobernador de Nueva York ¿Era alcalde o gobernador? Yo creo que era alcalde ¿Verdad? Dice pide que los ingresos superiores a mil millones a mil millones tributen al 100% Que tributen al 100% ¿Qué significa? Que el 100% de los mil millones coticen o que porque entiendo que cuando como en España como va por tramos no cotiza al 100% sino que cotiza pues a partir de X cantidad tanto el 20% el 30% el 40% el 50% bueno lo máximo en España es el 45% y tiene que pasar de 300.000 euros creo que era ¿no? 45% no 47% creo que pasaba de 300.000 euros una locura entonces Bernie Sanders pide que los ingresos superiores a mil millones o sea está hablando de los multi-multimillonarios tributen al ah vale vale doble dice por YouTube que a partir de 1.100% vale o sea vale vale o sea que todo lo que pase de mil millones generados al año te lo quiten todo o sea si ganas mil un millones ese millón te lo quiten entero eso ¿no? pues claro Bernie Sanders dice la gente puede salir adelante con 999 millones también tiene razón tiene razón la verdad es que tiene razón si tú ganas 2.000 millones al año y te quito mil y te quedas solamente con mil que lástima solamente tienes mil millones ya pero es que yo genero 2.000 ya pero es que esos otros mil millones es para mejorar la vida de tus vecinos y de tu gente y de tu sociedad y de la ciudad donde vives ¿no? ¿cómo? pero ¿cómo se puede ser tan comunista de Comaca? ¿verdad? solamente solamente te dejan con mil millones una mano delante y otra detrás prácticamente yo no digo a fin de mes con 999 millones dice Chishun ya pero es que tú tienes muchos gastos macho vende aviones cabrón el jet privado consume mucho ya ya ¿cuántos jets? sí ¿cuántos jets? sí bueno pues Bernie Sanders un rojo comunista que siempre en mi equipo Bernie Sanders a tope con Bernie Sanders el nuevo alcalde de H. Bildu en Pamplona reabre yo siempre lo digo ojalá yo cobrara 3.000 millones y me quitaran 2.000 yo lo digo de verdad no lo digo en broma yo soy esta persona que soy súper honesta con esto yo digo tío yo cobrara 3.000 millones y me quitan 1.000 o sea me quitan 2.000 millones a tope con eso porque llega un momento en el que tienes tanto dinero que es tú tío ¿serio? ¿tú notas diferencia entre ganar 1.000 y ganar 2.000? millones no un millón no dos millones mil millones entre mil millones o sea tú tienes que tirar las necesidades cubiertas a tanto nivel aparte esos mil millones es que al año que viene vas a generar otros mil o tres mil más o sea es que es una locura tío es una absoluta locura pero claro volvemos otra vez a lo mismo pero si me lo he currado yo es mío no sé cuánto ya pero lo mismo tienes que aportar a la sociedad en proporción a lo que ganan pero bueno esto nunca va a venir aquí nadie de mil millones a defender su patrimonio aquí siempre van a venir muertos de hambre gilipollas que me van a decir tú eres un rojo comunista bilduetarra no sé cuánto y el que me lo está diciendo está defendiendo a los multimillonarios que ganan más de mil millones y es un putísimo muerto de hambre o sea aquí vienen a defenderme la postura contraria a Bernie Sanders a la postura neoliberal capitalista muertos de hambre que es para decir oh tío sois tontísimos tontísimos sois el obrero de derechas el nuevo alcalde de H. Bildu en Pamplona reabre el debate sobre el derribo del segundo mayor monumento franquista de España ¿cuál? ¿cuál? ha confirmado el debate que se realizará el debate sobre los caídos de Pamplona que es el segundo mayor monumento de saldación franquista en España tras cuelgamuros y el primero enclavado en su entorno urbano será así una de las primeras medidas que impulsará la segunda etapa frente al ayuntamiento de Capital Navarra que se retomará el proyecto para su resignificación e incluso derribo a ver yo derribar no derribaría nada no sé que es una estatua o algo así que nada más que sea eso sí pero robo comunista a ver lo tarde te cagas bolodía dice ya se buscará la triquiñuela para tener varias empresas con una sospechosamente no pase de mil millones sí sí pero bueno mientras que lo hagan así bolodía digo bueno pues mira ya está ya está te haces triquiñuelas y al final lo consigues consigues saltártelo igual bueno ok pero por lo menos que se hagan triquiñuelas ¿vale? dice Bernie Sanders fue condicante de Joe Biden por el partido demócrata de Estados Unidos ahora es senador ahora es senador pues esto yo si es un monumento en plan un castillo una casa un edificio yo lo resignificaría es decir yo lo haría como los como los campos de concentración nazi lo haría haría algo que fuera una cosa visitable para que la gente entienda lo horrible que fue aquello es que si olvidamos la historia estamos condenados a repetir la gente no deberíamos olvidar la historia otra cosa es que estemos dándole dándole homenajes a la historia no hay que darle homenaje a los nazis o a los franquistas o a esta gente ¿vale? hay que acordarse de quienes eran y por qué llegaron allí y qué es lo que hicieron ¿vale? dice Caledor el valle de Colgamuro debería ser un acuaparri zona de Petit ¿te imaginas? el vínculo de Stephen Hawking con la lista de Epstein provoca una cancelación de la física teórica esto es el mundo today bueno el mundo today ¿sabéis que ha salido estos días la lista de gente vinculada a las fiestas de Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein hacía fiestas con niñas para pederastas de todo el mundo ¿vale? entre los que estaba el príncipe de no sé qué y han salido el nombre de Stephen Hawking han salido el nombre de Michael Jackson pero han salido el nombre de Donald Trump han salido un montón de nombres lo que pasa es que algunos simplemente salían porque habían estado en la fiesta o porque su foto como el papa la foto del papa estaba allí entonces el nombre del papa sale en los papeles entonces hay que leerse el papel para ver que sale el nombre en qué contexto participaba o no participaba entonces pues ese es el rollo por ejemplo Michael Jackson sale pero sale diciendo que él nunca aceptó favores que ninguna niña ni nada ni le diera ningún tipo de placer que él no quiso participar ni nada de eso ese era Michael Jackson sin embargo Bill Clinton se puso morado Bill Clinton se puso morado ¿vale? cancelemos a Bill Clinton Ángeles Caballeros y todos los días de todo tan grave quiere decir que no pasa nada una entrevista inaceptable el hacker que tumbó ahora en España explica cómo dejó sin conexión a miles de clientes anda la emergencia de una extrema derecha catalana post-proces Estados Unidos moviliza el Boeing 737 MAX 9 tras perder un avión tras perder un avión en pleno bueno parte del fuselaje bueno la gran presa del racimiento entre su fase de llamo final los voluntarios comienzan a llegar a las playas para limpiar la marea de plástica bueno vale ya está vamos a ver vamos a ver si en el otro lado hay algo que después de tantos días digo yo qué cosas habrá ¿no? Hacer presenta un portátil con pantalla estereoscópica 3D que esto no lo va a usar nadie y nuevos paneles gaming yo no me lo gastaría en un portátil de estos ni de coña a la derecha dice Steam establece un nuevo récord de usuarios concurrentes con 33,6 millones de usuarios concurrentes al mismo tiempo 33,6 millones de usuarios al mismo tiempo en Steam ¿sabes la locura que es esto? hostia que se ha ido la gata dice una vez más Steam cumple con la tradición y empieza el año registrando un nuevo récord de jugadores simultáneo en 2023 fueron 32 millones de usuarios recurrentes y en 2024 la cifra sube hasta superar los 33 millones la nueva marca Batir ha llegado en media hora tarde cuando ha coincidido 33,6 millones para roquear una línea en los cuales 10,6 estaban jugando algunos de los miles de títulos del catálogo el anterior récord de usuarios simultáneo en Steam se registró en marzo de 2023 cuando se conectaron 33,5 millones de jugadores madre mía tío que locura a ver si hay alguna cosa más pero es una locura tío Steam durante el día de hoy los 10 juegos disponibles en Steam con más jugadores son el Counter Strike 2 con 1,2 millones el Dota 2 con 700 y pico mil el Pug con 500 y pico mil el Apex Legends con 300 y pico mil Baldur Gate 3 con 200 y pico mil el Naraka Blade Point con 258 mil Grand Theft Auto 5 Lethal Company con 200 mil Lethal Company voy a tener que jugar al final Lethal Company el Rast con 124 mil y el Team Fortress de los con 100 o sea fijaos de Valve son el primero el segundo y el décimo de la propia Valve el primero el segundo y el décimo que barbaridad o sea Valve ya no solamente siendo la plataforma para jugar a PC en PC en PC Max Linux más usada sino que además del top 10 tres juegos son suyos el 1, el 2 y el 10 madre mía que barbaridad es una locura en fin bueno mis respetos a Game Newell otro padre mío otro padre mío a ver el desarrollador tal 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 a ver algo por aquí interesante la expansión de Phantom Liberty de Cyberpunk ha superado los 5 millones de copias vendidas ojalá lo jueguen más gente porque no sabéis qué pedazo de expansión los que visteis la serie ya me visteis hablar de ella cuando lo jugamos aquí en directo pero madre mía Cyberpunk 2077 que segunda temporada que locura que cosa más buena es impresionante si hubiese juego hubiera salido así este año hubiera sido juego del año bueno Final Fantasy XIV pues noticias Final Fantasy XIV me da igual 10 juegos 2023 que apara más del 60% de los ingresos de Steam por nuevos lanzamientos joder 10 juegos Netflix explota explora más formas de monetizar los juegos incluyendo la opción de añadir publicidad ok se filtra MSI Claw lo nuevo portátil con CPU Intel y diseñada para competir con Steam Deck Rock Alley y Legion Go pero tío que ninguna ninguna consola va a poder competir con la Steam Deck es que ninguna va a poder competir con la Steam Deck es imposible es inhumano es inhumano para empezar todas salen más caras todas tienen más potencia pero al final la Steam Deck tiene lo de verificada en Steam Deck así que es que es pero bueno dice Kaledor por culpa de esos 3 juegos nunca tendremos la tercera parte del cuarto juego ya claro Chishin dice ¿Y aún así Ciberpad no puede ser Goti porque el único que se lo merece es satisfactorio y te ha quedado también Qualcomm detalla el Snapdragon data tal diseñado para competir con Apple Vision Pro ok otro procesador Marvel Snap muestra su hoja de ruta para 2024 prometiendo eventos clanes y varias mejoras a ver Marvel Snap es un juego que está bastante divertido la verdad este juego de cartas de Marvel yo me lo he pasado bastante bien pero yo me aburro enseguida o sea yo juego unas cuantas horitas y venga ya he coleccionado bastantes cartitas y tiro 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 porque ya empieza a ser un poquito pero bueno Phantom Abyss abandonará la acción equipada 25 de enero rol de multijugador asíncrono de primera persona ok un jugador de 13 años es la primera persona en superar Tetris ¿cómo? superar Tetris Willy Gibson unido de 13 años de fincado de Estados Unidos se ha convertido en la primera persona esto es mentira ¿no? en pasaje Tetris el clásico juego de NES lanzado en el 89 el joven ha conseguido llegar al nivel 157 algo que hasta ahora nadie había logrado para encontrarse con la kill screen que se conoce al final del título hasta hace unos años los jugadores de Tetris creían que era imposible superar el nivel 29 pero durante la última década han aparecido nuevas técnicas a la hora de usar el mando de NES finalmente un joven ha conseguido romper el juego como podéis ver en el vídeo ¿esto es en serio? ¿nadie lo había conseguido nunca? el vídeo dura 42 minutos ¿vale? claro pero es porque usa el mando de una manera diferente usa el mando de una manera diferente ¿vale? usa vaya mira tú que forma de poner las piezas yo en mi vida en mi vida mira que jugaba el Tetris en mi vida he puesto las piezas así en mi vida he puesto las piezas así dándole para abajo al mando para abajo al mando a tope a todo lo que da pero tío ¿cómo es posible? y el tío puede mirar hasta para otro lado y todo ¿sabes? la forma la forma de la forma de a ver voy a darle para adelante ¿vale? nivel 29 está ya ¿vale? pero tío mira la forma de poner las piezas mira la forma de poner las piezas mira la forma de poner las piezas y va por el nivel 29 todavía bueno ahora nivel 0 nivel C6 mira mira cómo bajan esas piezas papu chío lleva puesta 721 línea pero tío pero tío qué nivel de concentración tiene este chico pero tío que tiene la pantalla limpia el cabrón que consigue mantener la pantalla limpia el cabrón a esta velocidad tiene que ir su cerebro a 2000 millones por hora tío bueno Jucamoga vete los 40 segundos al final 40 segundos al final esto es el final ya es que esto es el final esto es el final mira 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 ostia 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 se le está haciendo bola se le está haciendo bola lo ha hecho 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 Hostia, tú, qué bueno El pobre chaval Le va de una putísima embolia, claro No me jodas ¿Cuánto habrá entrenado a este chico para llegar hasta ahí? ¿Cuánto habrá entrenado a este chico para llegar hasta ahí? El primero en la historia En pasarse Tetris Para que se quede congelado el juego, claro, la kill screen Ya está, el juego se congela y se acabó Hostia, tú Pobrecito niño, le está dando algo, tío Le da pa'lante un poco Está llorando y todo el chacal Así está Claro, es que esto es como pasas una nojita y estas cosas Estas cosas son entrenamiento durante días, semanas, meses, años Hasta que al final tienes la concentración mental Bueno, y nada más que lo consigue uno, ya está Creo que se lo dedicó a su difunto padre, ¿sí? No puede ni hablar el chico, ¿eh? Qué barbaridad Qué barbaridad Qué bueno, tío Dice El descubrimiento de nuevas técnicas que han permitido a los jugadores superar niveles hasta ahora se queda imposible Reveló la técnica de hipertapping Que usa varios dedos para mover la cruceta del mando muy rápido Profeccionó el hipertapping Una técnica que consiste en tamborelear parte trasera del mando con leves toques A la vez que se mueve la cruceta a gran velocidad Esta técnica se llama rolling Mucho más rápida que hipertapping En 2021 se empezaron a ganar torneos con ella Ahora Gibson ha usado para pasar el Tetris O sea, ¿tienes que tamborelear el mando por detrás? Hostia, tú Llegar al nivel 157 Hacer con la salta de 3 es sinónimo de haber superado el juego Pero en teoría los jugadores podrían llegar al nivel 255 Y más de uno ya lo está intentando El problema es la suerte A partir del nivel 157 el juego puede bloquearse con la aparición de la click screen En caso de que alguien llegase al nivel 255 El Tetris lo devolvería al primer nivel O sea, todavía te quedan como 100 niveles más casi Pero se puede congelar en cualquier momento Ahora que ya no tiene sentido que siga jugando Sí, bueno, el siguiente reto es llegar al 157 Un montón de veces hasta que no se congele y siga Imagínate, ¿no? La locura, tío Uf, qué barbaridad, tío Marvel Garden of the Galaxy Gratis en la Epic Game Store Este lo jugué yo Está buenísimo este juego Me gustó mucho, la verdad, sinceramente Me gustó muchísimo Me parece que es la mejor manera de hacer un videojuego de superhéroe Y que quede divertido, tío La verdad es que de las mejores maneras Garden of the Galaxy me pareció una muy buena aventura Me divertí mucho Nexon recibe una multa de 8 millones de euros Por alterar las posibilidades de obtener objetos en Mapple Story Ajá La compañía coreana Nexon ha sido multada con 11.600 millones de wones 8 millones de euros Por engañar a los jugadores alterando las posibilidades de obtener objetos Tal, tal No son dos títulos demasiado conocidos en Occidente Tal, tal Pero bueno, allí sí Los nuevos ordenadores con Windows 11 vendrán con una tecla especial para Copilot Del asistente de IAPO Microsoft Bueno, pues muy bien Estupendo No me voy a comprar ni uno Prince of Persia, The Lost Crown detalla su requisito en PC Y confirma 7 FPS para todas las plataformas Ya, ya, claro Si hay en 2D, mejor Dragon 2 más 2 Muestra la vocación del luchador Bla, bla, bla 18 minutos Ashing Creed Vahala Resident Evil 2 Encabeza la incorporación de Game Pass Mientras GTA V se despide Normal Resident Evil 2 Remake, entiendo, claro Oran reconoce el ciberataque que ha provocado la caída de servicios de Internet en España Y algo más por aquí Samsung anuncia nuevos monitores gaming, OLED Ok Lanzamiento de Enero Tekken 8 Leca Dragon Prince of Persia Ok Frog Wars Gana la batalla legal contra Sinking City Y anuncia el lanzamiento de una nueva versión Ha ganado la batalla legal que lo enfrentaba Anacom Por los derechos editoriales de Sinking City A partir de ahora Sinking City que es un juego que yo pedí la clave Me dijo que me van a dar Luego resulta que no me la dieron Y luego resulta que era un mal juego Así que le den por culo Val Dukrey 3 conquista los premios de Steam 2023 Pues eso Microsoft dice ahora que la CMA fue dura y justa Cuando abordó el acuerdo de la compra de Activision Blizzard ¿Ah, sí? Soy duro pero soy justo Así como describió el sargento de artillería Hathno De la película Chaqueta Metálica Efectivamente De Stanley Kubrick Y de esta misma forma ha definido la CMA el presidente de Microsoft Ok Steam deja de dar soporte a Windows 7 Y Windows 8 Vaya Las plataformas como Wallapop Ebay y Twitch Ya están obligadas a informar a Hacienda De los ingresos de los usuarios ¡Noooo! 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 Aunque ya YouTube informaba O sea que las cosas como son El inicio de nuevo año Solía acompañado de cambios en el ámbito fiscal 2004 en una excepción Con la entrada en vigor con la directiva DAC7 Cuya principal característica es la obligación Tengo los gatos aquí liándomela Ahora Espérate Que ahora Hacienda se va a enterar de lo que hago Te van a crujir Y dice Chisun A ver no porque Si tú A ver el problema es que no declares El problema es todos esos streamers El problema son todos esos streamers Que dicen que No ganan tantos millones como dicen Y de repente viene Twitch Y dicen Oye pues yo te he pagado este mes 60.000 euros muy ricos Porque no lo ha declarado Y de repente Te ves al streamer diciendo Ay 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 Es que eso era Eso es agua de borrajas hombre Eso Eso no es nada hombre Ay Se vele más vuelo a Andorra Nah Ahí va A través de operadores tal Eso significa que Plataformas digitales Incluyendo Wallapop Twitch Vinted Ebay Airbnb Tik Tok Booking Youtube Instagram Deben compartir Cita información Sobre los usuarios Con las autoridades fiscales Nacionales Para que esta Blah blah Ok Ya está Compartir Ya se hacía previamente De todas maneras Aunque no lo hicieran Estas empresas Tú lo tienes que ingresar En tu cuenta bancaria O en Paypal Que al final Paypal Como banco Y las cuentas bancarias Tienen la información De revelarlo O sea que es que Es que es tontería No creo que haya ninguna novedad Esto será para las grandes cuentas Que lo mismo hacían algún truqui De algo De no me lo ingresé aquí Ingreséme en una cuenta en Suiza ¿Sabes? Entonces pues tiene que decir No mira Yo se lo he ingresado En otra cuenta en Suiza Pero yo se lo he ingresado Entonces este tipo de gente Yo Yo Lamento deciros Lamento deciros Que no soy un gran Streamer Y por tanto a mí Pues no me va A Nada Ojalá pueda decir Que esto me preocupa Porque significaría Que soy enorme Pero bueno Se me ha puesto el gato ahí ¿No se lo veis? Mirad dónde se ha puesto Tyrion Mirad qué tío Mirad dónde se ha puesto Tyrion está justo ahí detrás Esta orejita que veis Está la orejita de Tyrion Está subiendo las cajas del diablo Que tengo ahí Miradlo Tyrion ¿Qué pasa? Este está deseando ya que acabe Nos han echado un montón de menos Tío Cuando hemos estado fuera Estos días de vacaciones Y están súper pegajosos Normal Ahora le vamos a dar caída Meta reduce el precio El visual autónomo Hasta 299 Bueno esto ya lo vimos El presidente de Square Eni Pretende impulsar la aplicación de la I En la creación de contenido Verás tú Y ya está Lo mejor 2023 Y esto ya lo vimos Esto ya lo vimos Esto ya lo vimos Listo Pues nada gente Ahora sí que sí No es un agradecimiento Porque eres un rojo Si dices que la verdad Triunfaría totalmente Totalmente Gente lo vamos a dejar por aquí Muchas gracias a todos los que habéis estado en el Café de Mongolia de hoy Nos vemos mañana A la gente del Café de Mongolia 9 de la mañana Y al resto os veo luego a las 4 de la tarde Que hoy ¿Qué vamos a hacer? Supongo que seguiremos con Cosmotir Supongo que seguiremos con Goy Medieval Supongo que seguiremos con Dyson No sé qué cosas Bueno gente Un besote Nos vemos luego Un besote Chao Chau Chau Chau